¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿Se coló? ¡Hola! Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Perfecto, te escucho. Excelente. Voy a necesitar que alguien comparta su pantalla, ya el que quiera, la que quiera, no hay problema. Vamos a continuar un poco con nuestro desarrollo de la clase de fórmulas. Yo creo que hoy ya terminamos con nuestra clase de fórmulas. En mi caso, para aclararte nomás, profesor, no estoy pudiendo compartir. Hay un problema de configuración del equipo. Ya lo voy a concluir con Oscar Cervo en estos días. ¡Gracias, profesor! Pues ni te preocupes. El que sí pueda, puede hacerlo. Entonces, sí vamos a ir avanzando, ¿sí? Yo no puedo perderse otra vez, ¿sí? Prueben nomás, prueben nomás. Acuérdense que... Cuando le damos compartir pantalla, después teníamos que elegir qué pantalla es la que íbamos a compartir. Y una vez que seleccionamos la pantalla que íbamos a compartir, ahí se... Jessica, ¿vos de cargarte ese? Sí. Ah. Ah. Por eso. Porque no nos permite la indicar. Ahí tienen que tener abierto su archivo de trabajo primero, ¿sí? Yo no puedo compartir ahora porque parece que ya está viniendo nuestra visita un ratito y después sí voy a poder. No hay problema. No hay problema. Alfredo ya está enviando la pantalla de su máquina. Entonces, vamos a trabajar un poco con la pantalla de Alfredo. Gracias, Alfredo. Acá tenemos que nosotros estuvimos viendo en la clase anterior la opción de usar las funciones de texto que ampliaban un poco o convertían los caracteres del texto en mayúsculas, minúsculas, nombre propio. Hasta ahí llegamos a hacer. Antes, estuvimos viendo en una clase bastante amplia el desarrollo de los tipos de referencia de Excel. ¿Verdad que dijimos que eran cuatro? La referencia de la... ¿Verdad que tenía un poco relación con los símbolos de dólar para ver si Excel permite que se mueva o no la... Creo que no te escucho, por lo menos acá en Gobernado. ¿Hay interferencia en audio? Hay algún acople, parece. Dale. No sé si hay... Ese acople sucede cuando hay usuarios que están uno cerca del otro y todos tienen abierto el micrófono. Entonces, cuando yo hablo, sale el sonido de mi... ¿Cómo se llama? De mi voz en uno de los equipos y como el otro está próximo, entonces toma también ese mismo sonido y ahí es donde hace acople. ¿Cómo se llama? A lo mejor los que están cerca van a tener que dejar habilitado un micrófono y el resto van a tener que cerrar para que no acople. Algo por el estilo vamos a tener que hacer. Bueno, mientras... Ahora ya no escucho de ese acople, entonces voy a continuar hablando, ¿sí? Lo que estaba diciendo nomás es lo que habíamos hecho en la clase anterior. Como Alfredo no tiene cargada la fórmula, entonces le voy a pedir... Bueno, ahí de hecho está haciendo. Perfecto. Que fue lo que estuvimos viendo un poco para convertir los valores de la columna verde a los tipos de cambio de la fila amarilla, ¿sí? Y para eso teníamos que utilizar los tipos de referencia que no son los tradicionales, o sea, no son ni la referencia relativa ni la referencia absoluta, sino las referencias mixta fila y mixta columna. Para hacer un repaso nomás conceptual, la mixta fila nosotros vamos a usar cada vez que tenemos en una sola fila la información que no se tiene que mover y a esa información se le fija solamente la fila y no la columna. Es decir, los datos de la fila amarilla es la que en nuestra fórmula utiliza la mixta fila. Y los datos de nuestra columna verde son los datos que utilizan la referencia mixta columna porque en la columna están los datos que no deben moverse cuando nosotros copiamos hacia la derecha. Entonces, más o menos eso es lo que vamos a tener en cuenta como característica para utilizar la referencia mixta fila y la referencia mixta columna. Bueno, fuera de eso, después vamos a hacer repasos seguramente de todos estos conceptos. Vamos a avanzar un poco con el tema de la información que se puede extraer de una celda. Quiero que vayas más para arriba, Alfredo. Vamos a ir mirando un poco los encabezados, otra vez eso. A la derecha de non-propio hay un encabezado llamado c-fecha. Non-propio es la columna G-H-I-B-R-I. M sigue, ahí está, L. Hasta acá es non-propio, hasta ahí hicimos nosotros. En fecha hay una columna ya de datos de fecha que está cargada. Lo que quería mostrarles también a ustedes es que una fecha también se puede descomponer en solamente alguno de sus componentes. Por ejemplo, en esa celda yo tengo seis datos. El día, el mes, el año, la hora, el minuto, el segundo y la referencia de la hora, si es 12 horas o 24 horas. En este caso es 12 horas para expresarse por AM o PM. Pero cuando yo quiera trabajar solamente, por ejemplo, con los años, con los meses o con los días, y ojo que esto suele ser así por una cuestión netamente estadística, que yo quisiera básicamente extraer solo esos datos. Entonces, y solamente para ese efecto voy a mostrar nomás que también existen funciones de fecha, ¿sí? Entonces, quiero por favor, Alfredo, que te pongas debajo del encabezado año, ahí donde la celda todavía está vacía, al lado de la primera fecha, y vamos a hacer la práctica de las diferentes formas de insertar una función. ¿Cuál era la primera que mencioné en su momento que podíamos utilizar para insertar una función, Alfredo? No sé si te acordás. ¿Es igual? Bueno, perfecto, es igual. ¿Te puede? La función se va a llamar año, ¿sí? Por lo tanto, hay que empezar a escribir esas letras, digamos, ¿verdad? En el momento que se hace la escritura, él siempre acompaña una lista por debajo normalmente, aunque acá veo que no te acompaña ninguna lista y eso me parece muy raro, pero no importa. Escribí nomás todo, año, y abrí paréntesis. Y hasta ahí todavía no veo ninguna lista, pero no importa. Quiero que selecciones la celda que le contiene a esa fecha. ¿Será que el tuyo no está en inglés o que no, verdad? No, está en español. Ok. Selecciona nomás la celda que está a tu izquierda, esa. Y ahí quiero que cierres el paréntesis y vamos a darle Enter. ¿Por qué digo que me parece raro que no aparezca? Pues normalmente cuando yo escribo una función que Excel reconoce en su biblioteca, él asocia la escritura y me trae ya una lista de lo que se conoce como IntelliSense, o sea, tipo una... Sí, Jessica, decime. Cuando se escribe con mayúsculas, sí estira. Ah, vamos a... Quiero que pruebes otra vez. Puedes borrar un ratito, Alfredo. Total, es para practicar y para mostrarle a los demás, ¿sí? Veo un poco si está en mayúsculas. Bueno, ahí también vemos la escritura, pero lo raro es que en la máquina, Alfredo, al menos la que yo estoy mirando... Sale, cofe. Sale. No reproduzco, no está en pantalla mostrando. Sale. Sale, abs, acos, 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 agregar, ahora aleatorio. Ya sé por qué, porque vos cuando le das compartir, le das compartir solamente la parte de Excel y no tu pantalla completa. Entonces eso también ocurre. Voy a hacer pantalla completa un rato. Hacer nomás un rato para que la gente entienda y que vea qué es lo que sale, ¿sí? Esto es una cuestión de la plataforma que usamos para la transmisión. de la clase si no sé por qué cuando solamente se transmite una pantalla el sol ahí sí ahí sí perfecto eso por ejemplo hace rato a lo mejor no me salía a mí porque salía voz entonces era diferente pero pero a eso nomás lo que me refería que cuando nosotros escribimos una función después de escribir el es igual o el más él siempre reconoce mediante esa ese panel de funciones asociadas a lo que estamos escribiendo cómo va a poder ir seleccionando de ahí si no quiero terminar de escribir el nombre completo de la función con tabulador si quiero usar el teclado o con el doble clic si quiero usar el mouse es simplemente para mencionar y entender de que eso va a ser siempre así cuando usamos nada más que eso sí bueno cuando le diste enter quiero que se note que sólo aparece un número es decir yo no necesito volver a poner ese dato como fecha voy a pedirte alfredo que esa celda en donde ya dice 2022 se ponga otra vez como fecha y voy a explicar por qué te estoy pidiendo eso quiero que te vayas allá arriba donde dice general y donde dice general si vienes una lista ahí yo tengo los formatos de número qué pasa si cuando yo extraigo un año yo tengo visible sólo número estoy viendo el resultado pero si tengo visible formato de fecha eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan porque suele suceder que en las planillas que nosotros manejamos si el dato es sólo de año y está visible como número ya está correcto pero si el dato es sólo de año y en vez de ver sólo el año veo un formato de fecha eso es lo que yo necesito que ustedes puedan reconocer al mirar su planilla por eso no le voy a hacer este cambio de formato entonces quiero que le des clic en fecha corta para empezar la explicación entonces quiero que note que si bien el resultado es la función año de la celda que está al lado en l5 yo no veo el año como al que es el 2022 si no veo una fecha 14 de julio de 1905 pero qué significa eso bueno acá viene algo muy importante de entender en excel en excel en excel que es lo siguiente excel no registra a las fechas como fecha si excel registra a la fecha como número entonces quiero que se entienda de la siguiente manera quiero que te pongas debajo de esa fecha nomás un ratito alfredo y quiero que escribas el número 0 si número 0 a ver para entender si yo escribo 0 y le doy enter si el formato de la celda es número yo voy a ver el 0 pero si el formato de la celda es fecha de hecho quiero que vuelva a pasar la fecha corta esa celda por favor alfredo para para empezar mi explicación no más quiero que noten que el 0 me trae una fecha que no puede producirse en ningún calendario es decir nunca un mes trae el día 0 si sin embargo en excel y solo para la fecha 0 trae ese 0 de enero de 1900 y ahora porque estoy mencionando eso porque qué ocurriría alfredo si en vez del 0 escribís 1 de hecho quiero que en esa misma celda nomás luego le borre el 0 y le pongan 1 al escribirle 1 y darle enter vamos a ver que esa fecha si es reproducible es decir el 1 de enero de cualquier año si se puede reproducir en el calendario ahora como día 1 para excel es esa la fecha donde inicia la programación de excel el 1 de enero de 1900 quiere decir entonces que para que excel reconozca la fecha de hoy como tal hace un recorrido desde la fecha 1 que es el 1 de enero de 1900 y le va añadiendo cantidad de días y al añadirle cantidad de días llega a la fecha a cualquier fecha en realidad sí pero así como hay una fecha de origen en la programación de excel también hay una fecha de fin la fecha de fin y ese para para entender los límites de fecha nomás dentro del calendario de excel quiero que escriba un poco un ratito ahí alfredo 31 de diciembre de 9 mil 999 un ratito nomás 31 de diciembre de 9 mil 999 esa es la última fecha calendario que registra excel en tres sus datos porque digo esto y ahora te voy a obligar a hacer un poco algo algo alfredo agranda un poco la columna m no importa que agrandes mucho la idea de que agranda unos cuantitos ahí para ver nomás que toda fecha tomada como fecha en excel se va a alinear a la derecha porque digo esto porque si escribo una fecha que esté por debajo del día 1 que es el 1 de enero de 1900 o a la derecha no es a la derecha o después de esta última fecha 31 de diciembre de 9 mil 999 excel no la va a reconocer como fecha y me va a mostrar alineado hacia otro sector vamos a ver un poco si eso es cierto supongamos un poco que yo quiero decir bueno quiero cargar la fecha 31 de diciembre pero de 1899 cargamos un poco que les decía cuando no se registra como una fecha en la programación él muestra esa información como si fuese texto de hecho si miran la columna acá donde están todos los nombres propios aparecen todos alineados a la izquierda que es la característica del texto y del dato que no se reconoce como fecha se alinea también a la izquierda otro otra fecha que te voy a dar 1 de enero del año 10.000 proba un poco escribir esa esa fecha 1 de enero del año 10.000 ahí por ejemplo tampoco forma parte de el registro de fechas de excel por lo tanto fechas que estén a la izquierda o sea no quiero decir mucho a la izquierda a la derecha antes del día 1 1 enero 1900 o después de la última fecha 31 de diciembre 9 1999 no se reconocen como fecha y directamente muestra como si fuese un texto el cargado en la celda otra cuestión también puede que yo no solamente tenga que ver la fecha como formato de fecha corta puede que yo necesite ver la fecha como formato de fecha larga y qué significa eso y vamos a empezar otra vez con los números poner otra vez el 0 por favor 0 directo 0 eso como 0 no sé por qué 0 si registra como fecha entonces está dentro del parámetro de fecha y se alinea a la derecha pero de todos modos independientemente de eso quiero que te posiciones en esa celda y vaya allá arriba en formato general y le cambia formato de fecha pero larga no formato de fecha corta el formato de fecha larga es la que incluye al día que corresponde esa fecha en este caso él menciona un sábado 0 de enero de 1900 y el mes aparece entre dos conjunciones de digamos ahora y está también escrito como texto entonces esa es la particularidad de la fecha larga pero porque estoy mencionando la fecha larga porque por ejemplo alfredo si ahora en esa celda escribí 1 ese 1 o la fecha 1 si corresponde a la fecha correcta del domingo 1 de enero de 1900 y así sucesivamente entonces qué ocurre cuando yo veo una fecha larga en mi planilla pero el contenido de esa fecha está fuera del calendario de excel eso es lo que yo también quiero que se entienda a ver para entender la fecha de hoy es 20 y cuándo era 21 de febrero de 2022 escribí un poco esa fecha y en esa celda un ratito alfredo 21 de febrero de 2022 y tiene que salir su formato de fecha larga correctamente legible sí pero qué pasa si ahora nos vamos a los extremos afuera de los extremos que mencionamos hace rato o el 31 de diciembre de 1899 ocurre eso aunque esté con formato de fecha larga el ex el escribir una fecha que no es válida él automáticamente me muestra tal como escribí como si fuese texto y lo mismo cuál era el otro 1 de enero del 10 mil seguí nomás en la misma celda eso 1 de enero del 10 mil listo entonces para concluir la fecha en excel se registra como un número que he visto como formato de fecha muestra una fecha que es la que nosotros comprendemos de acuerdo a nuestro calendario si fuera fuera de esos límites el día día cero antes del cero o día a ese ese tampoco no vimos qué día es ese 31 de diciembre de 9 mil 999 qué número de día eso es lo que quiero quiero que se entienda ponételo un poco otra vez ahí por favor 31 de diciembre de 9 mil 999 quiero que escriba un ratito y ahora vamos a hacer al revés en vez de 9 mil 999 vamos a pedirle que en vez de verse como fecha hay por ejemplo fecha larga es muy esa es una característica también de excel cuando sale en formato de fecha larga puede ser de dos formas uno porque todo el texto o todo lo que se debe mostrar no entra en el ancho actual de la columna por lo tanto se debe hacer un ajuste ojo que puede haber dos tipos de ajuste de columna o de fila el ajuste que hizo recién alfredo fue manual en el sentido de achicar un poco un ratito alfredo voy a explicar algo más eso eso no suele suceder esto de ver los numerales cuando nosotros tenemos la información más amplia que el ancho de la columna entonces lo que hizo alfredo fue ponerse entre la columna m y la columna n se puede ver ahí el cursor del mouse que cambia luego a una flecha doble con un segmento en el medio entonces ahí se puede hacer un clic sostenido y hacer el arrastre ojo nomás que en el arrastre manual puede no saberse hasta dónde tiene que arrastrarse para poder llevar pero hay un según una segunda opción que es el autoajuste el autoajuste es hacer directamente doble clic y ese doble clic lo que hace es verifica cuál es el ancho de la celda que tiene mayor cantidad de datos en esa columna y trata de mostrar esa si esa se puede ver el resto también se va a poder ver y eso es lo que hace excel con el autoajuste el denominado autoajuste sí bueno a ver ahora sí como esa última fecha calendario de excel se puede convertir a número de hecho quiero que convierta otra vez a formato de en vez de formato de fecha larga a formato de número a formato general igual no más cualquiera de ellos está bien entonces quiero que noten que ese importe dos millones novecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco es la fecha límite de excel es el 31 de diciembre de 9 mil novecientos noventa y nueve un número más o sea el dos millones nueve cincuenta y ocho cuatro sesenta y seis ya no está registrado como fecha y es tendría que salir así tal cual como se escribe puedo probar un poco un poquitito alfredo le borra ese cinco que tiene al último y le pone un seis y ahora convertir un poco o a fecha corta o a fecha larga no sé para verificar nomás que no debería de convertirse porque no se convierte y ese otro tema de la fecha larga viste que ahí le haces doble clic y él no te responde porque bueno ahora vamos a observar un poco algo así a nivel de detalle nomás alfredo quiero que te posicione ahí donde están los numerales un ratito te va a salir un rótulo atende lo que dice el rótulo yo sé que es muy muy pequeño pero quiero que noten que dice las fechas y horas negativas o demasiado largas se muestran como numeral y es el segundo motivo por el cual yo puedo ver celdas con numeral en excel la primera era porque no entraba todo y hablamos del ajuste o el autoajuste pero la segunda es por esto que le estoy obligando alfredo a que cometa el error de cargar una fecha que supera la programación establecida de excel como fecha tope y ahí es donde también se muestra este por ejemplo no no hay autoajuste que que le que le pueda mostrar a la información o sea no importa hasta dónde yo estire él rellena la cantidad de datos con esos esos valores formato de fecha al menos está en formato de fecha larga sí ahora si yo vuelvo a poner el número o vuelvo a poner en general ahí yo voy a ver ese número 2 millones 900 y piquito sí de hecho quiero que vuelva a convertir al número por favor en vez de fecha esa celda un ratito no vamos a ver algo también perfecto que tal bastamos comprendimos este tema de fecha de inicio y fecha final dentro de lo que es la memoria de excel y repito excel no registra las fechas como fecha registra las fechas como número y eso es para recordarnos nomás sí porque cuando nosotros a un sistema informático le pedimos información que pase a excel si todo está correcto no vamos a tener problemas de leer pero un formato nomás que no esté dentro de lo que corresponda y ahí podamos podemos tener diferentes visualizaciones y eso es lo que yo básicamente estoy mostrando ahora como para poder ir viendo que eso nos puede ocurrir en algún momento con cualquier base de datos que manejemos sea que nos envíen a un excel o que nosotros mismos hagamos la exportación de nuestro sistema informático al excel sí entonces ahí es donde vamos a encontrarnos en estas situaciones y quisiera que podamos comprender bueno ya que hablé mucho de tema fecha tema número la pregunta de ahora la siguiente vamos a ver un poco si alfredo puede hacer lo que le voy a pedir quiero que te vuelvas a poner otra y dónde está esta nuestra nuestro número 2 millones 958 alfredo por favor y quiero que presione un poco en tu teclado control coma proban un poco a ver qué pasa control coma bueno listo control coma extrae la fecha del sistema es decir de lo que usted al observar su hora o su fecha en su computadora aparece sí entonces él extrae eso pero ojo visualmente carga como si fuese fecha así con las barras de divisorias de meses y días y pero cuando le dan enter él vuelve a convertir al formato de la celda donde ustedes están ubicados y quiero más que miren algo que la fecha de hoy es el día 44 mil 613 por lo tanto si ustedes las celdas de fecha convierten a número van a ver esa particularidad que los números van a decir un valor diferente a la fecha que corresponde ver digamos verdad entonces para comprender bien fecha de hoy expresado en número 44 mil y piquito que es lo que veíamos fecha de hoy expresado en fecha la fecha como la reconocemos 21 de febrero del 2022 entonces la información en excel se puede ver en diferentes formatos y vamos a ver diferencias cuando el formato no es de fecha y cuando es número control coma entonces trae la fecha de hoy del sistema porque dio siempre del sistema antes pues no había internet y cuando no había internet uno tenía que poner configurar la hora y el cómo se llama eso y la fecha de su máquina sí entonces era muy fácil entre comillas joderle a la máquina y decirle no estamos en el año no sé 1900 no estamos en el año 2000 por ejemplo salgo un rato elena va a tomar acá mi computadora bueno tranqui ya está gracias por avisar bueno entonces nada estaba nomás explicando que antes el tema de la fecha y de la hora no venían por el lado del internet pero como ahora nosotros estamos todos conectados a internet entonces la hora y la fecha ya se ajusta por sistema verdad por por el horario que circula en internet no más verdad entonces a lo que voy nomás esa opción de extraer la fecha ahora ya es cada vez más exacta digamos por eso cuando le decía alfredo que escriba control coma de hecho yo quiero que ustedes prueben también eso en su máquina para que vayan viendo que eso es así y que va a ir apareciendo digamos esa información bueno elena es la que tiene ahora la máquina alfredo si elena te voy a pedir por favor que te posiciones en esa fecha donde está el 44 mil 613 o sea donde está la fecha de hoy pero en número y vuelvas a convertir otra vez como fecha formato fecha que en este caso va a ser allá arriba donde dice número y le conviertas para que se vea como fecha eso en fecha corta no va a ponerle bueno hasta ahí quería nomás que se entienda que la fecha de hoy siempre es una una cifra que muestra la cantidad de días que pasaron desde el día 1 o desde el día 0 si quiero decirlo de alguna forma verdad hasta la fecha sí entonces así es como excel sabe qué día va a ser mañana pasado mañana o cualquier fecha dentro del calendario siempre que estemos dentro del límite de este número que mencioné hace rato que era el 31 de diciembre de 1999 pero fuera de eso era simplemente para verificar la información visible como fecha fecha corta fecha larga o inclusive como error digamos verdad bueno ahora de vuelta elena quiero que seleccione esas dos celdas de la columna año que hasta ahora hay y le conviertas a número nomás porque porque nosotros vamos a ver la extracción de los años sólo como número si bien el de abajo dice cuarenta y cuatro mil seis tres no importa porque nosotros lo que vamos a hacer ahora esa celda cuarenta y cuatro mil seis tres quiero que borren nomás el 2002 el 2021 si puede dejarle pero el segundo puede borrarle nomás no importa que se quede el comentario de alfredo es ella se va a quedar más luego ahí no hay problema y ahora lo que quiero es que copies el la información de arriba es decir ese año 2022 tiene una función la función año y la función año vamos a copiar en toda la columna y acá viene a lo que no sé si les mostré o le explique que el copiado rápido que significa el copiado rápido o el copiado inteligente así de esas dos formas señala excel a esto que vamos a hacer a ver elena puede sin problema hacer un clic sostenido y ir arrastrando para abajo probamos por eso primero elena entonces vamos a ver las diferencias y cuando llega al final ella puede soltar y al soltar van a salir los resultados de la función año que toma la celda de la izquierda y que está extrayendo el año como todas las fechas son de este año a elena le muestra 2022 en toda la columna año sí pero ojo que cuando nosotros tenemos mayor cantidad de información en la planilla puede que nosotros no necesitemos hacer de forma manual es decir esto de tirar hasta llegar al final sino directamente hacerle doble clic en el lugar donde se puso elena para estirar entonces control z un ratito elena control z nomás para deshacer esa última acción y de paso vamos practicando también esos teclados y entonces donde vos te pusiste para hacer el clic sostenido y arrastrar quiero que te vuelvas a poner que es ahí muy bien pero en vez de hacer ahora clic sostenido y arrastre quiero que hagas doble clic rápido nomás doble clic al hacer doble clic lo que ocurre es que él genera el copiado a ver para entender elena pudo no haber tenido una función cargada en la celda si no era una función la que estaba cargada él hace el relleno qué es lo que significa el relleno que si era un número al hacerle doble clic él iba a copiar el número si era un nombre también iba a copiar el nombre de qué otra forma si era por ejemplo el día o sea supongamos más que elena tenía escrito el día lunes por ejemplo si decía lunes al darle doble clic él no iba a copiar todo lunes y no iba a copiar los días de la semana siguiente entonces dependiendo el tipo de información que yo tenía en la celda al hacer el doble clic él va a hacer cosas distintas cuando hay fórmula él no tiene de otra que copiar la fórmula por lo tanto lo que copió en toda la columna es la fórmula mediante la función año que extrae el dato del año de cualquier celda básicamente eso es lo que vemos pero ojo hasta dónde copió y eso es lo que quiero que elena nos muestra un ratito en su pantalla si nos vamos para abajo quiero que noten algo él no paró donde elena hace rato terminó de estirar la fórmula si no continuó pero para entender por qué continuó si debajo de esa fila 16 ya no hay más fecha porque él intuye atención excel intuye que yo estoy cargando una planilla como base de datos y cómo sería una planilla como base de datos primero luego que tienen los encabezados o sea esos encabezados de color azul que nosotros ya veíamos son lo que excel considera la estructura de una base de datos pero después él entiende que todas las columnas pueden tener datos y van hasta un determinado nivel ojo de que se tomó excel para ir y parar hasta la fila 27 bueno ahora quiero que haga un recorrido por tu planilla elena quiero que te vaya hacia tu izquierda si quieres puedes irte con tu con tu barra de desplazamiento que está ya cerca tu fecha y tu hora que eso o igual más es simplemente para ver que en la fila 27 andate un poco más abajo hasta la fila 27 en alguna columna hay información hasta la fila 27 ojo que no en todas y desde la hasta la hasta la de ahí ahí es donde hay información hasta la fila 27 entonces si bien tengo yo celdas vacías en otras columnas él intuye que como la última información de las otras columnas correlativas está hasta un cierto nivel ese copio inteligente va a ser hasta ese nivel también puede que me ayude o puede que no y eso ya va a depender del usuario es decir si a ustedes les sirve que esto vaya siempre hasta el 27 le dejan ahí pero si quieren que sólo termine hasta donde hay datos que en ese momento ustedes están trabajando entonces hasta ese lugar nomás dejan los datos y los demás se pueden borrar pero acá hay una particularidad que yo les quiero mencionar miren un poco el el dato que se extrae el año de una celda vacía se acuerdan hace rato que yo les pedí escribir cero y ver ese cero como fecha corta y decía cero de enero de 1900 la fecha cero tiene un año para excel que es 1900 pero porque si yo no estoy viendo cero en las celdas que están vacías me trae como si fuese un año 1900 porque excel para la parte matemática o la parte de cuantificar información a las celdas vacías le considera como cero si cuando yo sumo un valor de una celda que tiene un dato y sumo con otra que está vacía asume que esa celda vacía es cero si por eso ahora cuando extraigo un año de una celda vacía tengo como resultado 1900 eso es para manejarnos no más también dentro de los tipos de datos que vamos a ir viendo a lo largo de nuestro manejo de las planillas nada más por eso quería mencionar pero elena vos puedes seleccionar desde ahí para arriba y andate hasta la fila que nosotros o sea dejarle hasta la fila 16 no más y de la fila 17 puedes borrar porque y porque los demás datos que estás seleccionando ahora no te no te sirven eso eso también quiero que se entienda el borrado se tiene que hacer y ojo es muy eso ahí usaste la tecla correcta puedes habilitar un ratito tu micrófono elena te quiero hacer una pregunta nomás el teclado de alfredo está en español o está en inglés es decir la tecla n se muestra a la derecha de la l o no se muestra no sé si sabes cómo se habilita el micrófono a ver un poco yo me puedo habilitar por voz el micrófono de alfredo no puedo habilitar vos únicamente tenés que habilitar tenés que entrar en su ahí ahí en el tercero en ese y ahí tenés que hacer clic en el en el micrófono solamente que aplopla bueno apagándome atrás el micrófono y escribime nomás ahí como si fuera que me estás chateando ahí en tu pantalla lo que quiero saber es si la letra en el otro si ah bueno 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 no en inglés está perdón en inglés está bueno porque te pregunto eso porque si está en inglés la a ver voy a tratar de situarme en el teclado la tecla enter está de la l3 tecla a la derecha en el teclado si la tecla enter y arriba dos teclas tiene que haber una tecla que si está en inglés suele decir backspace y si a veces se va que espérenme una flechita que señala hacia la izquierda esa esa tecla que se usa también para borrar borra los datos pero no de varias celdas es solamente borra el dato de la celda activa eso es para que todos nomás entendamos que así siempre va a ser y encima de esa tecla otra vez hay una tecla llamada delete si está en inglés o suprimir si está en español y esa sí es la tecla que borra a todas eso es para que comprendamos esto en realidad no forma parte de ningún examen ni nada pero simplemente es porque a veces yo veo que uno está apurado cuando hace las cosas en la planilla Y pierde tiempo con esa tecla Y cuando presiona la tecla que borra de izquierda Y borra una sola celda Pudiendo borrar a todas al mismo tiempo Va borrando de a uno Y eso hace perder más tiempo Entonces eso nomás quiero que entendamos Que existen dos teclas de borrado en Excel Y que la que nos va a ayudar a hacer El borrado de todas las celdas Más rápido es la de arriba A backspace La que diga delete o la que diga suprimir No sé si todos me están escuchando bien Yo le estoy copiando A Elena nomás Me confirman por favor si los demás están escuchando Están entendiendo, están mirando su teclado ¿Se entiende bien? Bueno, perfecto Perfecto, bueno Vamos a avanzar Eso era simplemente para mencionar Para poder dejar hasta ahí Bueno, gracias, gracias a lo que están escribiendo en el chat también Elena, quiero que volvamos Ahora y vamos a hacer una siguiente Extracción, ya nos vamos a extraer Vamos a extraer el año Ahora vamos a extraer el mes Quiero que te vayas para arriba Ahora vamos a quedarnos en la columna N Y en la columna N vamos a extraer el mes Te puedes poner al lado del primer 2022 Bien, y ahí Hace rato Alfredo escribió con es igual Yo quiero una alternativa ¿Cómo vos Solés Insertar función Elena? Que no sea escribiendo Digamos ¿Qué otra opción conoces? Podés ir haciendo nomás Si es que Si es que conoces ¿Verdad? La otra opción Que yo quisiera que ustedes vayan alternando Es el botón FX El botón FX está allá a la izquierda De la barra de fórmula Dijimos que la barra de fórmula Es la que está encima de la hoja Eso era Pero para eso Vamos a tener que entender Que si nos solemos usar la función mes Puede que eso no esté ahí en la usada recientemente Entonces vamos a tener que ir a buscar en De dos formas O en su categoría Esto tiene que ver con fechas ¿Cómo era que sea? Fecha y hora Que es la categoría que corresponde Eso está ahí ordenado de forma alfabética Entonces vamos a tener que ir hasta la letra M Hasta la letra M podemos ir manualmente O escribiendo la letra M ahí entre esas funciones Nomás que te aparecen Eso Y ahí está la función mes Al darle a aceptar Para entender nomás Siempre que entremos con el botón FX Él me va a mostrar el panel de argumentos Y en este panel de argumentos Yo mencionaba nomás Que es una forma de poder ver La explicación del argumento ¿Por qué digo esto? Porque cuando se hace la carga manual Esa explicación del argumento No aparece en ningún lado Pero cuando hago la inserción de la función Esa explicación sí aparece A ver ¿Cuál es la explicación de la función? Quiero que noten que En la pantalla de Elena Nosotros tenemos ahora La función mes Abajo dice número de serie Hay una caja vacía a la derecha Que espera un dato que yo cargue A la derecha otra vez Esa caja vacía que tiene un botón Así con un pequeño color rojo Dice número Ese número es el tipo de dato Que él espera que yo cargue Pero debajo Pero debajo En la siguiente línea de abajo Otra vez aparece una explicación Esa es la explicación de la función A ver Para entender nomás Dice Devuelve el mes Un número entre uno Que no sé si Voy a acercar un poco más Primero y 12 Dice diciembre O sea enero y diciembre Y abajo Y abajo esa explicación Que vuelve a mencionar el argumento Que dice número de serie O num de serie Dice es un número En el código De fecha y hora Usado por Microsoft Excel Que es justamente Este tema De los números Dentro de la programación De fecha Que yo les decía Que no van como fecha Sino como número Entonces él lo que espera Es que yo le muestre Un número Que tenga Ese rango Desde el cero O desde el uno Hasta el dos millones Y no sé cuánto Que era la última fecha Pero como nosotros Vamos a traer los datos De esa celda De la celda fecha Donde ya trajimos el número Perdón El año Ahí vamos a hacer un clic Por favor Elena En esa celda Que está debajo Del encabezado fecha Ahí Ahí Clic allí Él va a darme la referencia Me va a salir El número equivalente A esa Fecha Ahí al lado Dice 44.613 Creo que dice Y al darle a aceptar Él me va a dejar Como respuesta Cuál es el mes Y como esto Está en formato De número Correctamente Me sale Que es el mes De febrero Para practicar Otra vez Elena Doble clic Vamos a hacer otra vez El copiado rápido El copiado inteligente Acuérdate nomás Que el doble clic Se debe hacer En la esquinita Escape nomás Y cuando se te empieza A modificar Eso Escape Y El doble clic Hay que hacer Cuando vos estás En la celda Pero en la esquinita Eso Ahí mismo Doble clic Acuérdate nomás Que el doble clic Siempre va a pasar Hasta la fila 27 O te vas a tener Que ir a borrar Lo que no te sirva Eso Listo Y ahí estamos Entonces Si yo observo Las celdas De la columna Fecha Voy a ver que A los que tengan Mes diferente Voy a ver El mes que le corresponde A los que dicen Febrero Hasta el 2 Los que dicen Marzo Hasta el 3 Abril El 4 Mayo El 5 Y hasta ahí Lo que llegó Nuestra información Si teníamos Muchos más datos La idea es Empezar a ver Esos meses Y solamente Los meses Repito Tienen que mostrarse Los números Con formato de número Porque si yo vuelvo A poner otra vez Fecha Ahí en vez De mostrarme El mes De febrero De marzo De abril Me va a mostrar Otra vez La fecha corta O la fecha larga Que le corresponde A ese día 2 Al día 3 Al día 4 En el calendario De Excel Y eso no es Lo correcto Digamos Bueno Hasta aquí Le hicimos trabajar Alfredo y Elena Muchas gracias Por compartir Quiero que dejes De compartir Un ratito Y vamos a pedir A la otra persona Que ahora nos comparta La pantalla Para poder Hacerle participar A los demás También Si El que quiera La que quiera Puede compartir Detener ¿Cómo es? Para detener Allá 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 Tiene esa Ese 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 botón Muy bien Muy bien Excelente A ver Quien quiere Compartir Ahora Para participar Un poco En la clase Puede hacerlo Sin problema No importa Que no hayan Hecho Lo que acabo De mostrarle A Elena Alfredo De todos Nosotros Vamos a hacer Inserción De otras Funciones Por lo tanto Anímense Yo entiendo Que nosotros Nos pasamos Mirando la pantalla Para poder Entender También Y a veces No hay tiempo De replicar En nuestras Planillas Pero fuera De eso Por eso Es la necesidad De hacerle Participar Para que todos Puedan hacer Un poco Algo De la clase La siguiente Puede ser Una señorita No hay problema Perdón Si puedo compartir ¿Te parece? Ni un problema Tranquilo Listo Listo Bueno Nosotros tuvimos Ahí por ejemplo Viste que vos Le escribiste mes Pero le señalaste El año Entonces ahí a lo mejor No te va a salir Tienes que señalarle La otra Célula La columna L Si En vez de M5 Que sea L5 Esa Esa Pero ponerte Tienes que ponerte Allá dentro del paréntesis Ahí Eso Dentro del paréntesis Y ahí le señalá L y no a M Eso Listo De lujo Ahí si te va a salir El mes Y al darle doble clic O Acá Yo les muestro Nomás la alternativa Si ustedes se sienten Más cómodos Arrastrando manualmente Hasta donde ustedes quieren Y no hacer el doble clic Pueden hacerlo también Yo les muestro nomás Que el doble clic Sirve para eso Para cuando tengamos Muchos datos Que lleguen más rápido Hasta el final Y si tenemos Más datos De lo que queremos Entonces Hay que hacer el ajuste Eso de borrar Que es lo que estuvo Haciendo Elena hace rato Si Puedes probar un poco El doble clic Ahí en la esquinita De esa celda José Para ver si te hace Ahí Doble clic Eso Y también ocurre eso ¿Verdad? Que en vez de quedarse En la fila 16 Salta hasta la fila 27 Y ya habíamos visto ¿Por qué? Porque teníamos datos En otras columnas De la base de datos Entonces él intuye Que hasta ahí Tiene que estar completa La información Aunque eso no sea correcto Digamos Entonces Yo le decía a Elena Anda nomás y selecciona De la fila 17 De la fila 17 a 27 Y borrar Y dejar nomás Hasta la fila 16 Pero eso ya Optativo A cada uno Yo le dejo Que haga como quiera Y no hay ningún problema Con eso Total Es una base de datos De ejercicio Nada más Pero sí es importante Que eso entiendan Ustedes Para el día a día Cuando más adelante Manejen O en su día a día Ya estén manejando planillas Y traten de utilizar Esto que les estoy mostrando ¿Sí? Bueno Perfecto Vamos a hacer lo mismo Pero ahora Quiero alternativas O sea La primera alternativa Que vimos para insertar función Fue escribiendo La segunda Fue que le obligué a Elena A hacer clic en el botón Fx Ahora quiero José Que te pongas Debajo de día Donde todavía no hay nada En la columna O Y vamos a insertar Otra vez una función Pero ahora quiero que sea diferente A ver ¿Cómo podría ser diferente? Vamos a hacer un poco algo Que nunca le mostraste acá Quiero que mire José Tu botón autosuma Tu botón autosuma Está ahí en la pestaña Inicio para la derecha Pero tiene una flechita Sí Tiene una flechita Allá a la derecha Eso Entramos en esa flechita Un ratito Quiero que notes Que en esa flechita Al último dice Más funciones Si yo entro en esa opción De más funciones Es como que yo esté Presionando el botón Fx También Ojo No es lo más práctico Pero es una alternativa Que también Trae Lo mismo que te traía El botón Fx Entonces Si por algún motivo En algún momento Se oculta la barra de fórmula Y ustedes me van a decir ¿Cómo es posible Que se oculte la barra de fórmula? Y la verdad Que en Excel Se puede ocultar muchas cosas Entonces Supongamos Nomás que alguien En la computadora Que ustedes van a trabajar Hizo eso Y ustedes no saben De cómo Volver a ver Y necesitan usar La función Entonces Esta es una alternativa De poder usar Mediante el botón De autosuma Que no está En la barra de fórmula Pero vamos a insertar Primero la función Y después les voy a mostrar Cómo se oculta La barra de fórmula Bueno ¿Qué función queremos usar? Queremos usar La función día Y la función día Está en Sí Vos señalaste La categoría Todos ¿Sí? O todo Y está ahí abajo En la lista Y dice Días Días Lab Días Tiene que decir Día nomás Creo que está Uno más arriba de ese Un poco más Un poco más Porque hay varios Con el nombre Ahí está Día El que está entre Día Lab Y Día Room Ese Día El día seca Esa es la función Vamos a usar Doble clic O clic en aceptar Al seleccionar eso Y ahí tenemos que ver El panel de argumentos Que también me pide Solamente una información Entonces Voy a ir a señalar La misma celda De hace rato Que era L5 Y al darle clic En L5 Él va a cargar Y me va a traer El día de esa fecha Al darle aceptar Entonces yo veo Siempre y cuando Esté en formato de número Voy a ver que el día Es 21 O sea El día de hoy Digamos Al hacerle doble clic El copia Repito La fórmula Que en este caso Es una función Y copia En toda la columna Extrayendo los días De las otras celdas Como ahora estoy trabajando Con referencia relativa Él va moviendo Celda en celda Como va para abajo El copiado inteligente El copiado rápido Puedes hacerle nomás Doble clic Ahora ahí Otra vez Por favor José Y al hacerle doble clic Te tiene que hacer El copiado rápido Hacia abajo Y va trayendo los días De las celdas Que estaban abajo De esa fecha original Entonces yo estoy viendo Cómo Separo En celdas diferentes Los datos de fecha En uno tengo los años En otro tengo los meses En otro tengo los días Y repito otra vez Lo de borrar De la fila 17 al 27 Es optativo Es ya para ustedes Nomás Si quieren o no quieren hacerlo No hay ningún problema Bueno Seguimos Último José Quiero que me ayudes A extraer la hora Porque para mí Es muy importante El tema de entender Que cuando se extrae Hora también Tiene que estar En un formato visible Para la hora Porque Puede que yo Esté confundido También en el sentido De extraer la hora Y ver en formato de hora Va a ocurrir lo mismo Si yo extraigo el año Y veo en formato de fecha Yo les decía Que el año expresado En fecha Me trae una fecha Cualquiera Y no me trae Lo que yo tendría Que leer como año Ahora Ahora sucede lo mismo Yo no sé Si ustedes tendrían La necesidad De usar Algún dato Que refleje Hora Minuto Segundo Pero por si así fuese Le muestro Y le muestro Solamente con hora En realidad Podemos hacer lo mismo Con minuto Con segundo Pero por lo menos Con hora Yo necesito Que ustedes puedan ver Eso Bueno Una alternativa A insertar Les dije que les iba a mostrar Cómo se oculta La barra de fórmulas Por si ustedes Abran alguna vez Un Excel Y no se vea La barra de fórmulas Quiero que ustedes sepan Cómo habilitar Y cómo deshabilitar Esa opción Entonces a José Le voy a mostrar Bueno José Hace un poco lo siguiente Andate a la cinta Opción En la pestaña vista La pestaña vista Dice A la izquierda Dice Barra de fórmula Y tiene una casilla De verificación Que está tildado Ahí Destilda un poco Hace un ratito Al destildar Ustedes pueden encontrarse Con eso Si la barra de fórmula No está visible No tienen el botón FX En ese lugar Para poder insertar Por eso yo les decía Que una alternativa Si de por ahí No se acuerdan Si de por ahí No saben Cómo volver a habilitar La barra de fórmula Es usar nomás Ese botón De opciones Que tiene El botón de autosuma Para insertar funciones La otra es escribir Que es lo que También saben hacer Digamos Pero acá viene Otra alternativa Más todavía Fuera de esa Que ahora está mostrando Otra vez José Quiero que ahora Quiero que ahora Te vaya un poco A la pestaña Fórmula José Eso Ahí también Nosotros le tenemos Un fero botón FX Que está a la izquierda El primer botón Que se ve a la izquierda Luego dice FX Ese también es otro Que yo puedo usar Si quiero Y de hecho Cuando José Se posicionó ahí Quiero que noten Que mostró Cómo se llama Una opción Con el teclado Abreviado Dale un ratito No me va a cancelar Para mostrarte algo José Dale cancelar Un ratito a este Quiero que te vuelva A ponernos Encima el botón Grande ese Y quiero que note Que ahí sale un rótulo Y dice Mayúscula F3 Para entender Mayúscula de Shift O si ustedes Le tienen como mayúscula Es la tecla Que tenemos Dos teclas Es ahora Uno a la izquierda Otra a la derecha De la barra espaciadora Normalmente está En la fila De teclas De la Z Hasta la M Y esa sería Nuestra mayúscula Nuestro Shift Eso Con la tecla F3 Con la salvedad De que en algunas máquinas La línea de teclas De F1 F12 Solamente se activan Con FN Entonces solo para comprobar Si es cierto Proba un poco José Si presionando Shift F3 O Shift FN F3 Sale también la opción De insertar funciones En el tuyo En el tuyo probablemente es O con FN O sin FN Tienes que probar un poco Para ver Porque no sé Cuál es la marca De tu notebook Pero tiene que ser Shift F3 O Shift FN F3 O Shift FN F3 Y no No sale nada No sale la opción De insertar funciones Ya Sale otra cosa Este es con FN F3 Ahora Bueno No Entonces quiere decir Que eso que muestra La opción De insertar funciones No aplica en tu máquina ¿Sí? ¿Por qué? Y porque a lo mejor Esa marca cambia De lugar A las funciones O puede ser Que directamente No esté Nomás ¿Cómo se llama? Vinculado Lo que dice La ayuda Con lo que corresponde A tu teclado No sé si hay otra persona Que estando En la celda A ver P5 Que es la celda vacía De bajo de hora Presionando Ponete un poco Otra vez En el botón Insertar función José Para mirar A ver si yo leí bien O era otra Otro No pero no No hacerle clic Sino ponerte nomás O sea Sin hacerle clic Lleva nomás Tu puntero del modo Y quédate enfrente De ese botón Para que salga Ese rótulo Sale por un rótulo ahí Y dice ¿Verdad? Mayuv F3 Dice No estoy viendo mal ¿Verdad? Es 3 Al lado de la F Este es paréntesis Bueno pero a veces Suele ser así nomás luego Suelen haber comandos A lo que voy nomás Puede darse el caso Que cada botón Que nosotros tengamos En la cinta de opciones Me dé en el rótulo Este que sale Cuando nos pasamos Nomás encima del botón Con nuestro puntero del mouse La combinación de teclas ¿Sí? Que yo puedo usar Para ver Por eso decía Vamos a probar Porque a veces A veces se da A veces no se da En este caso No se dio Y no pasa nada Pero si le das click Al botón Fx Va a volver a salir La opción De insertar función Y ahí vamos A buscar En este caso Le vamos a buscar A la función Que está en la categoría Fecha y hora Dale nomás click Eso Si quieres hacerlo En todo No hay problema Para irte hasta la H Puedes presionar la tecla H Y él va a llevar Esa sombra celeste Que está ahora en ABS Va a llevar Hasta la primera Que encuentre En la Pero no allá arriba Sino ahí Donde está pintado En celeste ¿Sí? Donde está pintado En celeste Dale un click Y presiona la tecla H Y él va a llevar Hasta la primera Que encuentre Con la letra H Entonces ahí vos Ya estás más próximo A la función hora Te vas a ir bajando Nomás Hasta llegar Hasta la función hora ¿Sí? Eso Y cuando lo encontrás Doble click O aceptar Como quieras Y ahí Un solo argumento Te va a volver a pedir La celda Para que contenga Hora Para poder extraer Entonces Selecciona por favor La celda L5 otra vez Porque ahí es donde Le estamos extrayendo Todas las horas Digamos Y al darle a aceptar Vamos a ver Que él me va a dar La hora cero Pero ¿Por qué me da La hora cero? Porque cuando yo cargo Una fecha Y le pido mostrar La hora Él hace como que La hora es Las 12 am Y las 12 am Cuando extraje hora Me extrae solamente En formato 24 horas ¿Sí? Entonces Quiero que se entienda Que 12 am En formato 24 horas Sería las 0 horas Por eso me extrae 0 Si ahora Eso le haces Doble click José A la celda Para copiar En toda la columna Vamos a ver Que las demás Horas se van a visualizar Ahí debajo De la De las De las Otras Y quiero Que vayan notando La particularidad Repito Si bien Los datos cargados En la columna L Están Visibles En formato 12 horas Y no 24 horas ¿Cómo yo sé Que está en formato 12 horas? Porque tiene El Señalador De AM y PM Cuando yo En el formato Hora veo AM y PM Quiere decir Que estoy viendo Formato 12 horas Y cuando no lo veo Es decir Por ejemplo A ver un poco Voy a mirar un poco 7 y 26 AM El primer PM Dice 12 y 14 PM Dice ¿Verdad? Allá por ejemplo En la columna P Ese formato Que supera las 12 Dice 12 también Y eso está bien Porque es 12 PM En formato 24 horas 12 PM Si es 12 El siguiente Por ejemplo Dice 2 y 38 PM Y en la columna P Dice 14 Entonces Lo que muestra La columna La columna P Es formato 24 horas Y lo que muestra La columna L Es formato 12 horas Porque se visualiza A MPM Ojo Puede darse el caso Que ustedes controlen En sus planillas También lo equivalente A las horas Horario No sé si horario Entrada Horario Llegado Horario Salida Lo que fuese Que tenga horario Y en función A que esté En formato 12 horas O 24 horas Esa puede ser La visualización Si Entonces Como ahora Nosotros estamos Trayendo hora Nosotros vemos Nomás Que no es Si Alfredo Decí nomás Habilita Tu micrófono Ese sería En el caso Viste Ese Marca 12 Y da 0 La hora Después Un poquito Más abajo Tiene otro 12 Pero te marca 12 Tener la fila 10 Si El AM O el PM Tiene que atender Quiero que notes Que ese que te dice 12 Te dice PM A la derecha El que En la columna L La columna P Te marca 12 Es porque En la fila 10 Te dice PM Decí nomás Alfredo Si está bien No está bien Está bien No estoy queriendo Desmarcar No 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 Por eso Lo de M Va Que haya un cambio Si Entonces Todos los que digan AM En la columna P Me están trayendo Menos el primero Que es 12 AM Dice 0 Después el otro Que dice 2 Me trae 2 El que dice 5 Trae 5 El que dice 7 Trae 7 Dice 9 Trae 9 El que dice 12 Trae 12 Pero porque ya Es PM Después el 2 Trae 14 El 5 Trae 17 El 7 Trae 19 El 9 Trae 21 Y después ya pasa A traer AM Y ya dice 12 Y 14 Entonces ese 12 Trae 0 Porque es AM Y el 2 También dice AM Por eso trae 2 Y así sucesivamente Entonces Ojo nomás Con los formatos 24 Y los formatos 12 Ustedes van a usar El que quieran De hecho Verá Pero Puede Haber confusión De repente Cuando Yo estoy tratando De ver un formato Y estoy mirando El otro Y no me estoy Dando cuenta O sea Hay que acordarse Nomás de esa Cuestión Cuando manejamos Horas Bueno Perfecto José Te agradezco Mucho Haber participado Ahora le vamos a pedir A alguna de las chicas Que pueda compartir La que quiera Está bien No hay ningún problema Puede hacerlo Vamos a hacer algo Un poquitito Más interesante Que puede ser De mucha ayuda También Cuando manejemos Nuestra Nuestra base De datos Y queremos A ver Hacer alguna Que otra Separación De datos Voy a mostrarles Nomás dos alternativas Que se suelen utilizar Para separar Los datos Espera que No estás pudiendo Y nada de descompartir Entra un poco En tu En esa tercera opción Un ratito En el Allá Allá Antes de salir Ese 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 De lujo Bueno A ver Alguna señorita presente Que quiera Compartirnos su pantalla Vamos a trabajar un poco Con alguna de ustedes Estimadas damas Muy bien Gracias Marta Vamos a hacer un poco Ahora una Vamos a hacer un poco Buen día Buen día Marta ¿Cómo estás? Bien ¿Y ustedes? Bien 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 Super Gracias a Dios Un gusto Humberto Solo porque dijiste Señorita Ahí te aprendiste ¿Verdad? Claro Obvio Bueno En la columna Q Un ratito En la columna Q Podemos ver Que no hay nada ¿Sí? Ninguno Luego tiene nada En la columna Q Así que todo tranqui Podemos ir un poquitito Más a tu derecha Inclusive Para ver las otras columnas Que están a la derecha Aún De la columna Q Bueno Vemos que Después de la columna Q Que trae nombre Hay una columna Llamada apellido Otras dice Unir con ampersand Con catenar Pero bueno Vamos a trabajar un poco Con esas Con esas herramientas Primero Para poder ver Nombres Vamos a tener que copiar A ver Hacia tu Disculpa que te dice Hacia tu derecha Hacia tu izquierda Tenías una columna Que tenía unos nombres Y apellidos juntos ¿Sí? Quiero que nos vayamos A buscar un ratito Esos Creo que era la columna A ver un poco G por ahí era Proba un poco No H si que es H La columna H Tiene unos nombres Quiero que selecciones Desde Juan Colombino Hasta Augusto Bastos Vas a seleccionar Vas a Sin dólar Eso Ahí Quiero que copies Al copiar Vamos a llevar En esa columna Que decía nombre Que estaba allá A tu derecha Y ahí vamos a pegar Un ratito Porque vamos a trabajar Con esa información Supongamos nomás Que nosotros tenemos La lista de nuestros niños ¿Verdad? Están sus nombres Y apellidos Pero por A o B Motivo Yo necesito Separar sus nombres De sus apellidos Y como tengo Muchos niños No quiero hacerlo Manualmente O sea En realidad Puedo poner Ponerme a copiar Uno a uno Los nombres Y borrarle nomás Los apellidos Y en uno Dejo todos los nombres En el otro La misma cosa Pero dejo todos los apellidos Para no hacer eso Cuando son muchos Entonces tengo una herramienta Para poder hacer La separación Y eso es lo que Le voy a mostrar ahora Entonces Primero Vamos a seleccionar Otra vez Esos nombres Que ahora están En la columna Q Y al seleccionar Completo Vamos a ir A un lugar Especial Donde está Esta herramienta Esta herramienta Se llama Texto en columna Pero está En la pestaña Datos Entonces En la cinta Opciones Vamos a ir Un ratito Hasta datos Y en datos Vamos a buscarle Dice Hay un botón Grande En el medio Arriba de la columna R Dice texto En columna En medio Grande Lo del botón En el medio Yo mismo Luego casi Ese Vamos a entrar Un poco Ahí un ratito Marta Al entrar Ahí Vamos a ver Que hay un panel Este es el famoso Panel Que nos ayuda A importar Desde cualquier Archivo De texto A Excel Si Yo les muestro Nomás Desde adentro Donde le encontramos Porque Es útil Saber esto Porque Va a haber veces Que la exportación Del sistema informático A Excel Se haga automáticamente Y ya esté Todo separado Pero va a haber veces Que cuando llevamos Algo Copiamos y pegamos Se pega todo En una sola columna Nomás Y yo necesito Hacer la separación En más de una columna Entonces Ese es el ejercicio Que vamos a hacer ahora Vamos a ver Cómo Si yo tengo Los datos En una sola columna Nomás Puedo hacer la separación En diferentes columnas Bueno Ahora a propósito Yo tengo solo un nombre Y un apellido Pero supongamos Nomás que ustedes tengan La lista de los niños Con varios nombres Hasta tres nombres Hasta cuatro nombres Y tengan hasta tres O cuatro apellidos En el sentido De que pueden haber Apellidos compuestos Nomás digo Entonces ahí es donde Podemos llegar a tener Hasta ocho columnas De repente Y yo quiero hacer La separación De la información En la cantidad De columnas Que yo considere Necesario Entonces ahí es donde Vemos que este Paso uno De tres Porque un asistente De tres pasos Primero me dice Y esperen Que voy a acercar Un poco a mí Dice Asistente Para convertir Texto en columnas Paso uno De tres El asistente Marta Te van a pedir Que leas Porque yo Estoy mal Imagínate Ahora voy De mi celular No me estoy mirando Y me ha sido Chiquitito Leen un poco Lo que dice Allá adentro Para los demás No me apaga Que se entienda Pero habilitándome Tu micrófono Si es que no acopla Se entiende Profe Ganó limpia Y es lunes Perazora Yes Infartante Tuvo El partido Bueno A ver si yo veo Ya me puse mis lentes Ah bueno Perfecto Dice El asistente Estima que sus datos Son delimitados Eso es Para lo que tengo que leer Eso quiero que leas Todito Y yo voy a pararte En algún momento Para explicar algo Si esto es correcto Elija Siguiente O bien Elija el tipo de datos Que mejor los describa Tipos de los datos Los datos originales Elija el tipo de archivo Que describa los datos Con mayor precisión Y ahí está marcadito Luego de delimitados ¿Verdad? Caracteres como Comas O tabulaciones Separan campos ¿Verdad? Y lo de abajo es De ancho fijo Los campos están Alineados En columnas Con espacios Entre uno y otro Bueno Acá quiero Parar un ratito Y explicar lo siguiente Primero Dependiendo de De dónde O de qué forma De qué modo Yo estoy trayendo Los datos a Excel Puede que yo me encuentre En cualquiera De los dos En cualquiera De las dos situaciones Digamos A veces Cuando yo copio Y pego Cuando exporto De algún sistema Ese sistema Es muy rígido Y no me hace La separación Por caracteres O sea No me hace Separación Por tabulaciones Por coma Por punto y coma Si no me hace Me posiciona Nomás los mismos Tipos de datos Como uno Debajo de otro Por llamarle De alguna forma Si tiene Esa Esa Visualización Uno debajo De otro Y yo puedo Insertar Un delimitador O insertar Un Un separador De ancho Fijo Entonces Lo voy a hacer Abajo Por eso Hay una vista Previa Para poder ver Qué tipo De información Estoy manejando Yo Cuando yo miro Esa vista Previa Ahí abajo Puedo ver Que no todos Los espacios Entre nombre Y apellido Están en el mismo Lugar Entonces Es como para Que yo ya Me dé cuenta De que El de ancho Fijo No me va A ayudar En este caso Si no va a tener Que ser el delimitado En donde yo voy a tener Que encontrar Cuál es Un Por llamarle De una forma Un factor Común Entre todos Los datos Y en este caso Yo voy a tener Que observar Si es una coma Si es un punto y coma Si es un espacio Etcétera El carácter Que yo tenga Que encontrar Va a ser Si Ahora A propósito Yo quiero que ustedes Elijan ahora El segundo El de ancho fijo El que no es En realidad Pero por qué Porque les voy a mostrar Nomás Qué hace el de ancho fijo Cuando la información No es para tal Digamos Entonces Al hacer esa selección No hay ningún cambio Porque el primer paso Recién Ahora voy a darle Siguiente Y me voy a ir Hasta el paso 2 En el paso 2 Voy a pedirte otra vez Marta Que leas Por favor Lo que dice Ahí arriba Si Esta pantalla Le permite establecer El ancho de los campos Saltos de columnas Las líneas con flechas Indican Un salto de columna Para crear Un salto de línea Haga clic En la ubicación deseada Para eliminar Para eliminar Un salto de línea Haga doble clic En la línea Y para mover Un salto de línea Haga clic Y arrastrelo Bueno Vamos a empezar Vamos a empezar Viendo la parte de abajo La parte de abajo Es la vista previa Quiero que vean Que hay una regla Tipo una regla De no sé si son centímetros Que son Pero tienen números ¿Sí? Y ahí Espera ¿Qué pasó? Eso Ahí está Hay unos números Arriba Pero la información No cambió Es la misma Que tengo ahí abajo Quiero que hagas un poco En la altura de la regla Quiero que hagas un clic Más o menos Ahí en el medio Entre el apellido Y el nombre De la primera persona Ahí Cuando se hace un clic Aparece una línea Y quiero que se entienda Que esa línea Va a ser la línea Que le va a separar En las columnas diferentes O sea Si yo solamente hago Una vez clic Quiere decir Que quiero separar En dos columnas Pero supongamos Marta Que yo te obligo A hacer otro clic Un poquitito más A la derecha Nomás En el medio Del apellido De esa primera persona Ahí por ejemplo Quiere decir Que yo voy a separar Esta información En tres columnas ¿Sí? Pero ¿Cuál es el inconveniente? Que yo le doy La posición A la separación De la columna Y puede que en el momento De hacer la separación Como no todos Tienen la misma cantidad De caracteres Yo esté Mal Separando Esos datos En tres columnas Entonces Lo que me decía Hace rato Era Para crear Es solamente un clic Pero después decía Para eliminar Vamos a suponer Que esa segunda columna Quiero eliminar O la tercera Entonces le voy a dar Doble clic Dice Según lo que decía Veo un poco Si al darle doble clic Sobre la línea Desaparece Desaparece Eso es lo que menciona El segundo punto Y después decía Para mover Decía también Cómo hacer Clic sobre la línea Y arrastre Y se ve un poco Si esa línea Se puede arrastrar Eso Entonces Eso se haría Cuando la información Que yo exporto A Excel Tiene ese ancho Fijo Y el espacio Es para todos Los datos Por igual Yo entonces Puedo jugar Un poco Con estas opciones De poder poner Tantas columnas Como quiero separar Tantas líneas Y hacerle El corrido Digamos Hacia la derecha O hacia la izquierda Para dejarle En el ancho Correcto Pero como a propósito Yo les estoy mostrando Que este no es el caso Vamos a ver Que vamos a separar En columnas Que no corresponden Pero no importa Es simplemente Para ir viendo Un poco Las herramientas Que tenemos Para manejar Excel Dale al más siguiente Por favor Y vamos a ver El último paso En el último paso Se supone Que las columnas Ya están separadas Entonces en la vista Previa de abajo Vemos que cada columna Tiene un formato Dependiendo de qué tipo De información Excel encuentra En cada columna Él le añade Un tipo de formato En este caso Encontró texto Y no es que le puso texto Sino que le dejó En general Entonces ahí arriba De cada columna Separada Que son dos Nomás dice general Pero Más arriba Que de hecho Quiero que leas Otra de Marta Para entender Lo que nos muestra Este paso tres Esta pantalla Permite seleccionar Cada columna Y establecer El formato De los datos Formato de los datos En columnas Para eso que estabas diciendo General General Texto Fecha No importar Columnas Saltar A la derecha Que cuando nosotros Tenemos diferentes formatos Que separemos Ahora pues Nombre y apellido Nomás Y los dos son textos Entonces no hay Demasiado que entender Digamos para los demás Formatos Pero va a haber veces Que la exportación Del sistema Envía Fecha Número Moneda Nombre Cédula Etcétera Y yo necesite A cada columna Darle un formato Diferente Sobre todo Lo que es fecha Quiero que noten Que fecha Aparte A la derecha Tiene un selector Otra vez Entra un poco Un ratito Ese selector De fecha Para entender Que te permite Modificar la posición De los días Meses Y años Dependiendo El tipo de dato Que uno tenga Porque a veces Pues los sistemas Informáticos También tienen Su ¿Cómo se llama eso? Su configuración Regional Y envían La fecha Si bien se ve Día Mes Año Envían Primero Año Mes Día Y es hora Entonces acá Yo tengo la posibilidad De convertir la fecha Como yo quisiera Que aparezca en Excel ¿Sí? Y puedo pedirle entonces Cualquiera de las configuraciones De esa lista Si ese fuese el caso Como acá nosotros No estamos manejando fecha Entonces esto No vamos a tocar Pero para mí Es importante Nos va a entender Que este es el sector Donde yo puedo Darle esas modificaciones Antes de visualizar Los datos En mi pantalla En este caso Podemos dejar Nomás Así como está No vamos a necesitar Cambiar Ni a texto Ni a número Los otros Los otros datos Dale nomás En general Y dejarle así Al darle finalizar Vamos a poder ver Que esa información Va a aparecer separada Pero ojo Que como les dije Hace rato A propósito No va a estar separada De forma correcta Porque algunos nombres Van a aparecer cortados Otros apellidos también Pero lo que sí se puede ver Es que se produjo La separación en columna Y eso es lo que estamos viendo Entonces Proba un poco Presionar Control Z Marta A ver si vuelve a aparecer En una sola columna Nomás la información Bueno Eso era para ver Nomás que Ese botón De texto en columna Me va a ayudar A hacer separaciones En varias columnas De la información Ahora sí vamos a hacer Lo que nos va a servir En realidad Entonces Para practicar ¿Cómo era para Dónde teníamos que entrar? ¿Qué teníamos que hacer primero? Seleccionar toda la información Dijimos Luego Botón texto en columna Entramos Va a salir el panel Y al salir el panel Ahora ya no vamos a pasarle De ancho fijo Sino vamos a dejarle El mande limitado Vamos a darle siguiente Al darle siguiente Vamos a ver que Este panel es diferente A lo que nos salía Hace rato Ahora sí nos da La opción De descubrir Cuál es El dato en común Que tienen Todas las filas En este caso Tenemos espacio Vamos a seleccionar Espacio Y vamos a sacarle Tabulación Porque tabulación No me sirve Digamos Para los datos Que tengo Y ahí ya se puede ver Que esa línea Que hace rato Nosotros le pusimos De ancho fijo Aparece automáticamente En el medio O después del espacio O sea Si yo tenía muchos nombres Con varios espacios Entre nombre Y entre apellido Iban a aparecer Más columnas Pero como a propósito Tengo un solo nombre Un espacio Y un apellido Solo veo separado En dos columnas La línea aparece A la derecha De cada espacio Antes de cada apellido Básicamente sería eso ¿Sí? Al darle siguiente Vamos a volver A pasar al paso 3 de 3 Que era el lugar Donde él me iba A dar la opción De que yo le cambie El formato Para cada columna Acá por una cuestión De que todo es texto Nomás le ponemos Como general Pero si la primera columna Era fecha La segunda Número de cédula La tercera Nombre La cuarta No sé Importe monetario Ahí yo tendría que ir Haciendo los ajustes Por columna Seleccionando allá abajo Qué columna es la que va a cambiar Y cambiándole el formato Ahí arriba ¿Sí? Sería básicamente eso Algo que no vimos Hace rato con Marta Es que Ahí abajo Otra vez dice Espera ¿Qué? Ahí debajo De fecha Debajo de fecha Hay una opción Y debajo De esa opción Hay otra opción Que muestra Una cajita blanca Con un botoncito rojo ¿Qué dice ahí? Espera ¿Qué? Ah, yo puedo Descino Claro Entonces Yo ahí también Supongamos nomás Que no están en el lugar Donde van a pegar La información Ahí es donde Yo también puedo Ir a decirle a Excel No, no es Q5 Es otra celda Entonces yo puedo entrar ahí Y le digo Esto quiero que se separe En esta columna Por ejemplo Y cambio de lugar Cambio Yo señalo nomás la celda Y en ese momento Va a aparecer En ese lugar El pegado O la separación De los datos De nombre y apellido Nada más que para eso Sería esa opción Puedes Eso Volver Y después allá A la derecha Dice General convierte Los valores numéricos En número Los valores De fecha En fecha Y todos los demás Valores En texto Y hay un botón De avanzadas Ese botón De avanzadas Puedes entrar Nomás Te va a llevar A una opción Todavía De separadores ¿Sí? Separador decimal Separador de miles Si es que quiero Tener en cuenta Ese tipo de información Siempre y cuando Esto haya también Entre los datos Que yo voy a separar Digamos ¿Verdad? En este caso No tenemos eso Pero nada Simplemente mostrarles Que hasta eso Inclusive se puede Modificar Para poder Justamente hacer La separación Correcta Dale nomás Cancelar En este caso Le vamos a decir Nomás Finalizar Porque ya hicimos Todos los cambios Que necesitamos Y en ese momento Vamos a ver Que acabamos De separar Los nombres Quedaron en la primera Columna Los apellidos Pasaron a la segunda Y esto fue posible Mediante La herramienta Texto En columna Entonces Si bien ahora Es medio Cachín No más mi ejemplo Porque son pocos Nombres Pocos Apellidos Lo que hay que decir Es que Cuando nosotros Tenemos una lista De mucha gente Con más de un nombre Más de un apellido Cada columna Va a separar En función A la cantidad De datos Que tenga cada nombre Entonces puede darse Que yo tenga un niño Que solamente tenga Un nombre Y un apellido Y después tenga Otro niño Que tenga dos nombres Y dos apellidos En qué columna Va a separar Cada nombre Y cada apellido Excel no es Digamos Demasiado inteligente Para poder poner El nombre Que corresponde En la primera columna Y el primer apellido En la columna Tres Por ejemplo Si es que tiene Un solo nombre O tiene dos nombres Digamos Entonces Ese va a ser un tema Que hay que ver Cómo solucionar Digamos Si en la lista De niños Que tengo Tengo gente Con más apellidos Menos apellidos Más nombres Menos nombres Para poder hacer La separación Correcta Por llamarla De alguna forma Si Puede darse Ese caso Por eso menciono Eso Y va a tener Y va a tener Que trabajar El usuario En tabular Correctamente Los datos Antes de hacer La separación Si Quiero saber Qué tal Estamos hasta acá Si me pudieron Copiar Si me pudieron Seguir Pudieron ver La pantalla De Marta Comenten Por favor A ver si Están siguiendo Se entendió Todo súper bien Bueno Excelente Excelente Gracias Gracias Bueno Marta Qué tal Estamos hasta acá Entendiste Pudiste hacer Todo bien Sin problema Si Por supuesto Ahora Vamos a hacer No No Vamos a hacer Una cosa Vamos a hacer Contigo A ver Vamos a practicar ¿Por qué? Porque nosotros Cuando hicimos Este tema De los operadores Dijimos que podíamos Unir Datos En una sola Celda Y ahora Vamos a volver A unir Pero vamos a unir Con Ampersand Ahí donde dice Unir con Ampersand Quiero volver a unir Esto que acabamos De separar Y ahí ya depende De cómo querés unir Si querés ver Primero el nombre Y luego el apellido Va a ser así En ese mismo orden Pero si querés ver Primero el apellido Y luego el nombre Lo normal Es que Al Finalizar el apellido Uno Ve una coma Un espacio Y luego el nombre Entonces ¿Cómo querés ver Unidos los datos? De una u otra forma Elegí nomás vos Sí, apellido y nombre Bueno Vamos a empezar Nuestra fórmula Y empieza con Más o con S igual Ahí en la celda vacía Señalamos Primero el apellido Bien Pero después No más teníamos Una forma De escritura especial Para hacer aparecer En este caso Primero la coma Y luego el espacio Que primero Hace que tengamos Que escribir El ampersand Entonces el ampersand Era shift 6 Creo Puedes probar un poco A ver si Si aparece Shift 6 Sí, perfecto Y bueno Y ahora dejo A criterio De los que quieran Ayudarle a Marta No sé que Marta Sépa luego ¿Qué era que teníamos Que escribir Después del ampersand? No sé ¿Cómo? La celda Que queremos Espera que Porque acuérdense Que nosotros Vamos a unir Colombino con Juan Pero en el medio Dijimos que vamos A hacer aparecer Algo que no está En ninguna celda Como eso Que vamos a hacer Aparecer No está En ninguna celda Tenemos que escribir ¿Y qué dijimos Que tenía que tener Lo que íbamos A escribir En Excel Para que él entienda Que está como texto ¿Entre qué Tenemos que poner eso? Echa comilla Muy bien Comilla doble ¿Cómo se escribía Comilla doble? Era Shift 2 Proba un poco Por favor Esa es la comilla doble Pero es la primera Comilla doble Yo tengo que escribir Algo ahí adentro Entonces Dijimos que íbamos A hacer aparecer La coma Y el espacio Escribí entonces Coma Espacio Que es lo que vamos A ver entre el apellido Y el nombre Y ahora se viene La comilla doble De cierre Sí o sí Lo que voy a escribir Tiene que quedar Entre comillas dobles Por eso escribimos La primera Y ahora estamos Escribiendo la segunda Pero como todavía Tenemos que unir Con la otra celda Me falta el otro Símbolo de ampersand Entonces sí o sí Tengo que escribir Otro ampersand Con shift 6 Para que Al aparecer escrito El shift 6 O el ampersand Pueda señalarle Al nombre Entonces Ahora sí puedo Hacer clic en Juan Que es el nombre De colombino Para poder Darle enter Al darle enter Nosotros ahora Vamos a ver Que efectivamente Se visualiza Primero el apellido La coma El espacio Y el nombre Y cuando hacemos Doble clic Como para que se copie En toda la columna Vamos a ver La unión De todos los apellidos Con los nombres Viéndose una coma Y un espacio En el medio Ponete en la celda De Juan Colombino O de Colombino Juan Marta Ponete en la esquinita Como para arrastrar Pero en vez de arrastrar Le vas a dar doble clic Eso Y eso era Lo que llamábamos El copiado rápido Como hasta Augusto Basto Es la unión correcta De los nombres Y de los apellidos Los demás Hace con celdas vacías Quiero que vean nomás Que las celdas vacías Que se unen No muestran nada Y solamente se muestra El espacio y la coma O la coma y el espacio Digamos Que otra vez El espacio no se ve Pero sí la coma Entonces debajo de Augusto Basto como el sí El relleno Vamos a ver unas cuantas Celdas que están ahí Por llamarla Una forma de balde Pero en realidad Ni tanto ¿Por qué? Porque yo ya puedo formular Una columna Como esta ¿Sí? Andate un poco Bueno en realidad Yo nomás no veo Hasta dónde va Pero tendría que ir Hasta la fila 27 Pero para hacer Algo más automático En este caso Estamos diciendo Que nosotros estamos Automatizando nuestras planillas ¿En qué sentido? Ponete un poco Debajo de Augusto Ahí en la fila ¿Cuánto? ¿En qué fila? Pero en la columna Nombre Donde está solo su nombre Donde están todos los nombres Nomás Ahí Poné un poco Marta Ahí Y debajo de Bastos González Queda la obra Entonces El resultado ya va siendo Automático No sé No sé si se van dando cuenta De lo que estoy diciendo Entonces Yo ya puedo tener Tener la columna Formulada Completamente Y ir poniendo Nomás ya los nombres Que necesite Para que vaya saliendo En ese formato Digamos Entonces Cuando yo luego Tenga que copiar Una columna de nombre En la columna Nombre Y pegue Automáticamente En unir con Ampersand Ya va a estar saliendo De modo automático Ese resultado Si es el que yo quisiera ver Digamos Ahora nomás le pedí a Marta Que escriba su nombre Y apellido Pero la idea es entender Que si por ejemplo Hacen por lo siguiente Marta Andate otra vez Hasta arriba Señalale desde Juan Hasta Héctor Y sus apellidos también Desde Juan hasta Héctor Con su apellido Que es Basam Hasta Basam Copia eso Y anda pegada Debajo de Marta Ahora Para entender Supongamos que esto Yo estoy trayendo De otra planilla No de esta Copio peo Y ya tengo el resultado Digamos Combinado De la columna Unir con Ampersand Ella me muestra Automáticamente Esa información Este Visible Digamos Entonces A esto es lo que yo quiero Que lleguemos En algún momento Cuando manejemos Planilla Para poder hacer Digamos Esto Ojo Que yo lo que si tenía En mi base de datos Era la columna nombre Y la columna apellido Lo que yo creé De cero Fue la columna Unir con Ampersand Que fue ya Digamos una creación Mediante las herramientas Que ahora estamos viendo Entonces Eso es lo que hace La posibilidad De enriquecer Las bases de datos Que después vamos a usar Nosotros para trabajar Para pasar a Power BI Que tengamos Que tengamos ya Las columnas Hechas Pero que Por algo de motivo Necesitemos Hacer mayor análisis Y tengamos que crear Nuevas columnas Que por algo de motivo En el sistema No están cargados De esa manera Entonces yo tenga La opción De ir añadiendo Opciones Y en este caso Una idea Nomás Es la de Unir datos Que estén Separados En una sola columna Y por eso mostramos Esto de unir Con Ampersand Bueno Perfecto Hasta aquí Fantástico que puedas Compartir Marta Vamos a darle chance A otra persona más Que pueda también Ayudarnos a hacer Los otros ejercicios Muchas gracias Bueno Muy amable El ese Ese Bueno Algunos de los muchachos Que quieran compartir Sin ningún problema Pueden hacerlo Vamos a continuar Con lo que viene Después de lo que Marta Estuvo mostrándonos El que quiera Nomás puede compartir No hay problema ¿Sí? Muy bien Muchas gracias Ricardo Quiero que puedas Abrir tu archivo De trabajo Si no Si lo tenés Lo abierto Y maximiza Nomás tu pantalla Y vamos a El Excel ¿Sí? El Excel Lo que tenés que abrir Para poder ver eso Y avanzar en En el archivo De trabajo ¿Sí? ¿Pero qué? Porque se me fue Todo ahí Un ratito Ese 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 Perfecto Bueno Vamos a Vamos a trabajar Ahora con La opción Que está al lado De lo que acabamos De hacer Quiero que te vayas Hacia los encabezados Ahí por ejemplo Menciona de una función Llamada concatenar A ver Para entender Lo que hicimos recién Fue mediante el uso Del operador Ampersand Que era algo más Para practicar Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Hay una función Llamada concatenar O en estas últimas versiones Se llama concat Esa función Hace lo mismo Que el Ampersand Pero mediante una función Entonces Quiero que te posiciones Por favor Ahí debajo De concatenar Un ratito Ricardo Y vamos a A ver Hasta ahora Hicimos la inserción De diferentes formas Vamos a ver un poco Si ahora le buscamos Por su nombre A ver Vamos un poco A la cinta de opciones Por la pestaña fórmula En la pestaña fórmula Que está ahí Al lado de datos Hay un libro Que tiene que traerme La función De texto Es un libro amarillo Entonces dice Un libro amarillo Texto Tiene una Ah es el libro amarillo Ahí hay que entrar Y ahí tenemos que buscarle Al Que corresponde Bueno en tu versión Dice concatenar Y está bien Digo nomás esto Porque a veces En algunas versiones Dice concatenar Y no está todo escrito Pero es la misma función Concatenar ¿Está en el cuarto lugar? Sí Tercer lugar En el tercer lugar Selecciona nomás ahí Él va a mostrarte Los argumentos Bueno Acá para entender Texto 1 sería El dato que yo quiero unir Y en este caso Voy a usar nomás otra vez O del nombre O el apellido Ya va a depender de vos Ricardo Si querés ver primero el nombre Después el apellido O primero el apellido Y después el nombre Como vos quieras Entonces en texto 1 Vas a señalar El primer dato De Juan Colombino O de Colombino Juan Para señalar No, no, no Vamos a referenciar A este nivel Yo ya no le voy a pedir Escribir A no ser que Haya los datos Para referenciar la planilla Entonces ahí sí Le voy a pedir escribir Pero como hay datos En planilla Entonces vamos a tratar De referenciar todo Bueno Clic allí en el botón Medio rojito O Una de dos O clic allí Para que se desaparezca Momentáneamente Y señalás O directamente Señalás nomás Eso ya depende De como vos quieras hacer Bueno Perfecto Ese no Porque ese ya está unido O sea Ese va a ser nuestro resultado Por llamarle de alguna forma O Juan O Colombino Vas a señalar Uno de los dos O de la columna Q O de la columna R Eso Listo Y en el de abajo Vas a señalar El de la columna R El tema es el siguiente Que si vos No le das ningún espacio Él te va a unir Y te va a dejar Sin espacio La unión Por lo tanto Esto de texto 3 Texto 2 Texto 1 Es para que en el medio De los dos Le pongas vos Lo que querés que aparezca A ver Si lo que yo quiero Que aparezca Es un espacio Porque señalé primero El nombre Y después el apellido Entonces para que aparezca El espacio en texto 2 Tengo que borrar Eso que está cargado En texto 2 Y pasarle a texto 3 Borra un poco Lo que está en texto 2 Un ratito Que es R5 Ese borrarle un ratito Pasate a texto 3 En texto 3 Señalale al R5 Que te salga texto 4 No te preocupes Porque eso es automático Normal ya te va mostrando Lo siguiente Pero texto 4 No vamos a usar En ese va a estar El apellido Pero en el medio En texto 2 Para que no me siga Mostrando unido Completamente Yo voy a tener Que cargar algo Acuérdense Que lo que se va a ver Como texto Si o si Debe estar Con comillas dobles Por lo tanto El espacio Que quiero ver Entre el nombre Y el apellido De Juan Colombino Voy a tener que cargar Primero Comilla doble Espacio Comilla doble En esa caja De texto 2 Entonces escribo Comilla doble Shift 2 Luego viene Espacio Y otra vez Shift 2 Ahí recién El resultado final De concatenar Me muestra Juan Espacio Colombino Si Entonces De eso Es lo que No me tengo Que olvidar Que es lo que No cargué En esta Forma De unir Los datos El ampersand Porque el ampersand No está visible Acá Pero es lo que Hace La función Concatenar Entonces O una de dos O hago lo que hicimos Hace rato Con Marta Que fue usar El ampersand Pero para ver La coma Y el espacio Tuvimos que escribir La comilla doble Y en este caso Concatenar Que es la función No me pide Escribir el ampersand Porque es lo que Hace concatenar Pero sí o sí Tengo que escribir El espacio También entre comilla doble O sea De la comilla doble Lo que no me salvo Eso es lo que quiero Básicamente Transmitirle Con estos dos ejercicios Que son Hacer lo mismo Solo que uno Es usar función Y otro es sin función Nada más que eso Al darle a aceptar Vamos a ver el resultado De esa primera celda Y lo que ahora Voy a hacer Es el doble clic Para que se unan Todos los demás nombres Y apellidos Pero siempre el doble clic Tiene que hacerse En la esquinita Perfecto Ahí Ahí va a ser doble clic Y ahora tengo el resultado De los demás Nombres y apellidos Combinados Visibles Con el espacio Que era luego Nuestro dato original De la columna No me acuerdo Si es G o H ¿Sí? Que eran los nombres Y apellidos Que ya estaban luego Así como tal Cargados ¿Sí? Bueno Hasta acá Es más o menos Casi lo mismo Estuvimos viendo Nomás Cómo se puede separar Datos que están unidos O volver a unir Datos que están separados Y lo que ahora Voy a mostrar Y simplemente Con esto Para terminar Lo que corresponde A nuestra Nuestro trabajo De fórmulas En Excel Porque yo les había dicho Cuando empezamos Esta planilla Que íbamos a ver Desde lo más básico Hasta lo más avanzado Siempre y cuando Eso era lo que Lo que se podía ver Y eso es lo que Le quiero mostrar Quiero que se entienda Que siempre en Excel Hay varias alternativas De hacer algo Y si bien nosotros Ya vimos la herramienta Texto en columna Que separaba los datos En columnas diferentes Quiero mostrarles nomás Cómo se hace La separación Pero con funciones Que también en algún momento Puede ayudarnos A análisis Que tengamos En alguna que otra planilla Entonces todavía Con la ayuda de Ricardo Quiero hacer un poco Lo siguiente Ricardo Quiero que te posiciones Ahí debajo De izquierda De izquierda Dice el encabezado Ese es el nombre De la función Que vamos a usar ¿Qué hace izquierda? Izquierda es una función De texto Que lo que hace Es extrae Los caracteres Que yo le diga a Excel De izquierda A derecha Y vamos a ver un poco Cómo funciona esto Quiero que empiece Vamos a escribir ahora ¿Sí? Va a ser más o es igual Escribí izquierda Con mayúscula Con minúscula No hay problema Y va a ir saliendo La lista Y la que nosotros Vamos a usar Se llama izquierda Doble clic O tabulador Como quieras Va a aparecer la función Completamente escrita El paréntesis Y quiero que noten Que ahí abajo Sale un rótulo Mostrándome Qué es lo que tengo Que ir cargando Quiero que noten Que el primer argumento Dice texto Y el primer argumento Texto En realidad Es lo que yo voy A extraer Que está al lado Ojo que Ricardo En su pantalla Tiene dos opciones O extraer De unir con ampersand Que muestra Colombino Como Juan O extraer De concatenar Que muestra Juan Espacio Colombino ¿De cuál de los dos Quería hacer la extracción De los datos Ricardo? De Juan Colombino Bueno Señala ese Dale click ahí Bueno Entonces De ahí Yo quiero extraer algo Todavía no le dije Qué es lo que voy a extraer A Excel ¿Sí? Después De señalar ese dato Me pide que escriba Punto y coma Escribe un poco Punto y coma Ahora Por favor Ricardo Al escribir Punto y coma Ahora me señala El selector De abajo Que el argumento A seleccionar Ahora es Número de caracteres Pero el número De caracteres Yo no tengo escrito En ninguna parte De la planilla Pero vamos a hacer Lo siguiente ¿Cuántos caracteres Tiene Juan? Ricardo ¿Cuántas Tiene Juan? Cuatro Escribe un poco El número cuatro Ahí Número cuatro Se cierra paréntesis Y vas a darle Enter Al darle Enter Lo que quiero nomás Que noten Que es lo que acabo De hacer Ricardo Es cargar una función Llamada izquierda En donde le dijimos Anda un poco Tráeme de esa celda Los primeros cuatro caracteres Contando de izquierda A derecha Y exactamente Eso es lo que me muestra Como resultado Para Juan Colombino Ya está extraído Su nombre Pero ¿Qué pasa Para los demás nombres? A ver Si Te pido que te posiciones Otra vez en la celda Pero le des doble clic Para que copie Esa información Quiero que noten Que no todos los nombres Están cortados De la misma forma Es decir Porque todos Extraen Esa misma cantidad De caracteres Claro Acá tengo que entrar Uno a uno A contar cuántos caracteres Tiene cada nombre De cada uno Y ponerle esos números Pero hacer eso Sería muy manual Para tratar de hacer Eso un poco más Automático Voy a usar Otra función ¿Qué función? La que está al lado La que está al lado De izquierda Se llama Hallar ¿Qué hace la función Hallar? La función Hallar Busca Un carácter Dentro de una celda Y me marca En qué posición Está este carácter ¿Qué carácter Es el que me va a ayudar A hacer variable La cantidad de caracteres Que tiene cada nombre? Quiero que miren Que después de cada nombre Hay un espacio Entonces Ese espacio Es el que yo le voy a pedir A Excel El que me busque En toda la celda Y vamos a hacer eso Con Ricardo Ricardo Te voy a pedir otra vez Que empieces tu fórmula Con más o con es igual Con el que quieras Y vas a escribir Hallar Con H ¿Sí? En algunas máquinas Está con ese nombre Hallar Así mismo Y en otras máquinas Está con el nombre Encontrar Cualquiera de los dos Es la misma función ¿Sí? Escribí nomás O hallar O encontrar Podés probar Cuál es el que sale Como yo Ahí lo ya sale Cuando escribí la H Ya sale luego Hallar Entonces quiere decir Que ese te va a ayudar Busca un poco Si encontrar También está en tu En tu biblioteca O no Borrá nomás Borrá nomás Ese un ratito Y ponle E de encontrar O sea Borrále primero la H Ponele la E N También tenés Entonces O hallar O encontrar Hace la misma cosa ¿Sí? Entonces Es simplemente Para entender nomás Si querés Para no confundirnos Podemos seleccionar Nomás hallar ¿Sí? Yo quería nomás mencionar Que también este nombre Está disponible En ciertas máquinas Para poder hacer También eso ¿Sí? Bueno Acá por ejemplo Hallar me pide A ver Un ratito Me pide tres argumentos El primer argumento Se llama texto buscado Texto buscado Va a ser el carácter Que yo quiero que encuentre En los datos Que voy a usar En este caso Va a ser el espacio Pero acuérdense Que el espacio Si o si se tiene que cargar Entre comilla doble Entonces voy a empezar Escribiendo comilla doble Comilla doble Espacio Comilla doble Bien Punto y coma Ese espacio Es el que yo quiero Que encuentre Pero ahora le voy a decir Dentro de qué Y ahora voy a señalarle A la celda Donde usamos Para extraerle a Juan Que es Juan Colombino ¿Sí? Esa celda Clic allí T5 Perfecto En T5 Yo le voy a pedir Que busque el espacio Y después tengo Un tercer argumento Punto y coma Para pasarme al tercer argumento Que me dice Creo que Número de carácter Número inicial Me dice A ver Para entender Puede que se dé el caso Que yo quiera buscar Desde el principio De la De las De los datos cargados O desde la mitad Más o menos Pero eso va a depender De qué cantidad De datos yo tenga En este caso No va a ser Desde la mitad Va a ser Desde el principio Y para que sea Desde el principio Yo le voy a decir Que busque Desde el primer carácter Entonces Para que él entienda Que es el primer carácter Le voy a poner El número 1 Escribí nomás Número 1 Por favor Ricardo Y ahí cerrarle el paréntesis Al cerrar el paréntesis Él te va a dar un resultado ¿Qué resultado te va a dar? Dale Enter Al darle Enter Te dice 5 ¿Qué significa ese 5? Que después de todos Los datos de nombre En el quinto carácter Está el espacio Básicamente Eso es lo que está diciendo Ese resultado Ahora Quiero que copie Eso para los demás nombres Entonces Yo voy a tener Un número de hallar Diferente en cada nombre ¿Por qué? Y porque los nombres De las personas Son Algunos más cortos Otros más largos Los que son más cortos Tienen números más bajos Los que los nombres Son más largos Tienen números más altos Y eso es lo que yo estoy viendo Ahora que me da Este Esta función Hallar Bueno ¿Qué tal Estamos hasta acá? Me están pasiguiendo Hasta ahora Lo que estamos viendo Nomás es Una alternativa Mediante funciones Para separar Nombres de personas En una planilla Usamos la primera función Llamada izquierda Vimos cómo funcionó Con Juan Pero no con el resto De los Otros nombres Por eso nomás Les estoy mostrando Una alternativa Para poder Mediante el uso De hallar Automatizar Para que todos los nombres Me salgan correctamente Bueno Ahora viene un cambio En la función izquierda Quiero que te vayas Un ratito A Juan Donde cargamos La primera función Izquierda Ricardo Vamos a entrar En la función Doble clic A la celda Vamos a ver Que nosotros Ahí le cargamos Cuatro ¿Sí? Vamos a hacer un cambio Vamos a borrarle Un ratito el cuatro Y le vamos a señalar Y le vamos a señalar A ese cinco Que está a la derecha Ahora ¿Por qué le quiero señalar Al cinco? No, pero no vas a escribir Vas a hacerle clic En la celda Donde está el cinco ¿Dónde está el cinco? ¿El cinco dónde está? A tu derecha A tu derecha A tu derecha Ahí está el cinco A esa celda A lo que le vas a hacer clic ¿Por qué? ¿Por qué yo le quiero agarrar a ese? Porque ese Me dice Cuál es la posición De esta celda Donde está el espacio Y como él me dice La posición del espacio Yo lo que quiero es Saber el anterior al espacio Para saber la posición Anterior al espacio Yo le voy a restar Menos uno Ponerle un poco Ahí mismo escribí Menos uno Dicho de otro modo Cinco Menos uno Me vuelve a dar el cuatro Me vuelve a dar el cuatro Que hace rato estaba escrito Luego ahí Donde yo estoy Cambiando Para que me dé Juan Dale un poco Enter un ratito Ahí Ricardo Entonces Hice un cambio nomás ¿Por qué usé agarrar? Porque agarrar Va a hacer que Yo pueda resolver El tema del espacio Que está después Del último carácter De cada nombre Y si a ese dato Yo le resto uno Entonces lo que le estoy dando A la función izquierda Es el dato correcto Para que solamente Me muestre El nombre De cada uno Que puede ser De diferentes caracteres Ahora quiero que Copies Esa fórmula De Juan En todas las demás Y quiero que noten Que ahora sí Cada nombre Aparece correctamente Marcelo ya no aparece Más cortado Cecilia Leticia Dionisio Jennifer Todos ya están visibles Pero por el cambio Que le acabamos de hacer Dicho de otro modo La función izquierda Me permite Extraer Extraer La cantidad De caracteres Que yo necesite Para ver De izquierda A derecha El resultado Es el nombre Ahora Lo de usar Allar Es para que Cada uno De los nombres Me traiga De forma automática ¿Sí? Entonces Se hace Combinación De funciones En realidad Por eso es lo que Yo le estaba diciendo Que nos íbamos a ver De lo más Simple A lo más complejo Ahora ya es lo más complejo ¿Por qué? Y porque yo estoy usando Ya dos funciones Para obtener Un solo resultado Y esa un poco La finalidad De Excel Excel te presenta Una partida De funciones Diferentes Que en realidad No hace falta Usarla Una a una De forma independiente A partir de que Uno maneje La información De las diferentes Funciones Uno ya puede Empezar a combinar Las funciones Claro Eso lo vamos a hacer Ya en un momento Mucho más avanzado Yo les presento De forma guiada Para que ustedes Puedan ver un poco Cuál sería La El resultado De poder utilizar De forma combinada Las funciones Entonces Esto no más Les estoy mostrando Que funciona De esta forma Dos funciones Para obtener un resultado Que es básicamente El primer nombre ¿Qué tal patama Está acá Ricardo? Súper bien Vamos a ver La oportunidad Otro ya va Para que se practique Claro El tema no más El siguiente Ricardo La otra Persona Que va a hacer Tiene que tener Exactamente lo mismo Que vos tuviste Para que Seguimos 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 entonces Entonces yo prefiero Nomás que termine Vos con esto Para poder Cerrar la idea Para no perder Tiempo En que la otra persona Tenga que hacer O traer todo lo que Vos hiciste Nomás Dale Seguimos Ahora ¿Qué va a ocurrir? Ahora vamos a tratar De traer los apellidos Porque hasta acá Ya tenemos los nombres Y está todo bien Pero ahora quiero sacar El apellido Bueno Para el apellido Voy a hacer al revés La lectura O la extracción Voy a extraer De derecha A izquierda Entonces ahora Voy a usar La función derecha Y de paso Voy a ver también Para qué sirve Entonces empecemos Más o es igual La función Se llama derecha Puedes escribir Derecha Y va a empezar A salir ahí abajo Derecha Esa es la función Doble clic Listo Acá él me pide dos cosas Primero el texto Y el texto Es allá Donde está Juan Colombino Ahí en T5 Creo que era Ahí En esa celda Yo voy a hacer La extracción Punto y coma Ahora le voy a decir Qué cantidad de caracteres Quiere traer Bueno ahora vamos a hacer manual Para nosotros manual Va a decir Bueno cuántos caracteres Tiene Colombino Que es el apellido Que yo quiero traer Contándome así A ojo Nueve Bueno ponerle nueve todavía Después vamos a arreglar eso Vamos a cerrar el paréntesis Vamos a darle enter Colombino es el que va a estar bien Digo esto porque ahora Vamos a copiar la función Para los demás Y vamos a ver que no todos Tienen nueve caracteres En su apellido Entonces vamos a tener El mismo problema Que hace rato tuvimos Con izquierda Que alguno me trae bien El apellido Otro me trae con un poco Más de nombre Etcétera Etcétera Bueno ahora queremos Corregir ese tema De la extracción Del apellido ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora por ejemplo Hallar Ya no me sirve más Para meter en derecha ¿Por qué? Porque hallar Es la posición Del espacio contando Contando de izquierda A derecha Y derecha Es la cantidad De caracteres Que yo extraje De derecha A izquierda Entonces El hallar Me queda ahí Por el momento Me estorba ¿Qué tengo que hacer Para convertir Que hallar Me sirva A la derecha De derecha Está Una celda Llamada largo Que es El nombre De una función Que vamos a utilizar ahora ¿Qué es largo? Largo Cuantifica La cantidad Total de caracteres Que tiene una celda Y te da Ese dato ¿Para qué yo quiero largo? Bueno eso vamos a ir haciendo Empezar tu fórmula Más o es igual En esa celda Largo Vamos a escribir Así se llama La función Entonces Va a ser L A R Y ahí está Doble clic Y él solamente me pide Un dato ¿Qué dato le voy a señalar? Dónde está completo El nombre Y apellido Allá en T5 Ese dato le voy a señalar Solo eso Cierro paréntesis Le doy Enter Y él me va a dar Un número Eso es lo que él me va a decir ¿Cuál es ese número? Es el número total De caracteres De esa celda 14 caracteres Tiene desde el nombre Hasta el apellido Vas a hacer lo mismo Para toda la columna Es decir Vas a copiar Esa fórmula Para que me muestre El largo De todos los nombres Entonces vamos a ver Que todos los nombres Tienen diferente largo Algunos 12 Otros 16 Otros 9 Etcétera ¿Sí? ¿Para qué quiero el largo? Porque ahora voy a restar De largo El valor del espacio Que es hallar Entonces me voy a poner A la derecha De largo Del 14 De colombino Y ahí voy a hacer Y ahí voy a hacer Una resta Un ratito Va a ser Más o es igual Voy a seleccionar El 14 Que está ahí al lado El de la izquierda Ese Y voy a restar Vas a ponerle menos Y vas a irte a señalarle A la yard Que es el 5 De Juan Colombino ¿Sí? El 5 Entonces ese dato Me va a dar un resultado Al darle enter Él me da El 9 Que hace rato Yo estaba viendo Acuérdate que nosotros En derecha Para sacarle a Colombino Le pusimos 9 Pero manual Ahora ese dato Va a ser este Que estamos viendo nosotros Pero Vamos a hacer primero El copiado Para todas las demás Celdas Al darle doble clic Entonces yo estoy viendo La información Que necesito Para todos los demás Apellidos Bueno Y ahora vamos a hacer El cambio En la función derecha Vamos a la función derecha Vamos a entrar ahí Doble clic Ese 9 Que cargamos manualmente Ahora le vamos a reemplazar Vamos a borrar ese 9 Y le vamos a señalar Al 9 Que está allá En la celda De largo menos hallar Dale un clic A ese 9 Ahora Eso Y ahí le vamos a dar Enter Al darle enter Colombino Se va a ver tal cual Pero ahora me va a servir Hacer doble clic En esa nueva fórmula Combinada Para que En este caso Yo pueda ver De forma automática La extracción De los apellidos Entonces Tanto izquierda Como derecha Me sirven Para poder Extraer los nombres O los apellidos De lo que yo tenga En planilla Ojo Es una alternativa Dijimos Si Yo puedo entender Que esta misma acción Pudo haber hecho Con la herramienta Texto en columna Y ya depende De cual de las dos Me sirve Para la necesidad Que estoy utilizando En alguno Probablemente Yo voy a ser más rápido Haciendo una de las dos Opciones Pero en tal O cual Yo voy a darme cuenta Que alguno No voy a poder usar Si O sea En algún momento No voy a poder usar Texto en columna Entonces voy a tener Que saber esta alternativa En otro momento Si voy a poder usar Texto en columna Entonces esta alternativa No voy a usar Entonces ya va a depender Un poco en que momento De la confección De mi planilla Estoy para que Necesariamente Utilice una de las dos Alternativas Repito Excel siempre tiene Varias alternativas Para hacer algo Mi deber Es mostrarle Esas alternativas Y ustedes Decidirán Cual será La que van a utilizar En cada momento Si Bueno Ahora si Ricardo Te voy a pedir Que dejes de compartir Con esto Finalizamos Este ejercicio De fórmulas En Excel Ahora quisiera Que si hay todavía Tiempo A ver tenemos Unos minutitos Diez minutitos Tenemos Podemos pedirle A una señorita Ya no digo Lo más señora Señorita Que comparta Su pantalla Para poder Ver Que podemos desarrollar En estos diez minutitos Que quedan Si Los demás Pudieron seguir Lo que hizo El compañero Ricardo Logrado Super Bueno Que bueno Excelente Saber eso Si bien Todo esto Está quedando Grabado Ustedes van a Volver a repetir En el momento Que tengan Algún tiempito Que quieran Volver a ver Cómo se hizo Entonces la idea Un poco Tener eso en cuenta También para Para poder Practicar en su momento Pero Me interesa También que Que se quede Entendido Mientras vamos Desarrollando A ver ¿Quién de las chicas Quiere hacer La pantalla Compartida En estos minutitos Que nos quedan Para poder Avanzar La que compartió Hasta acá Fue Marta Creo que ¿Quién más Aparte de Marta Compartió Hace rato Elena Que le ayudó Alfredo Cuando no pudo Ella también Ya no estuvo Ayudando A ver ¿Quién más Queda María Caballero Julia Ojeda María Llamas Jessica La que quieran Más chicas No hay problema Vamos a pasar Ya a hacer Otra cosa Ya no estamos Hablando más De fórmulas Nosotros ya pudimos Ver Digamos Mientras que Van compartiendo No me estoy haciendo Un repaso mental Nosotros ya vimos El tema de movimientos Ya vimos el tema De las posiciones De la cinta de opciones La barra de fórmula El botón FX El cuadro de nombre Su relación Con la celda activa Ya estuvimos viendo Un poco Los tipos de referencias De Excel Absoluta Relativa Mita fila Mita columna Estuvimos viendo Un poco el tema De los operadores Todos los operadores Hasta acá Hicimos el tema De las funciones Inclusive ya uso Algunas funciones Entonces quiero que A partir de acá Pasemos a la siguiente Pestaña ¿Quién compartió? Jessica Gracias Jessica Quiero que Compart Perdón Que pases a la pestaña De al lado Muy bien Esa pestaña Se llama Orde 1 Jessica Yo no sé Si vos habilitás Tu micrófono Acopla o no acopla Proba un poco Digo no sé Porque no No me acuerdo Si era Hola Es que estamos Cerca con Belónica Voy a cerrar Bueno Es habilitar No te preocupes Yo voy a ir preguntando Y vos Anda nomás Mostrarte Tienes que apagar Nomás los micrófonos Además Compañera Dale Dale Algo nomás Para hablar Está abierto ¿Qué? Pero no le quisiste Encerrar No Ahí ya se escucha bien Jessica Ah Ahora sí Los demás nomás Tienen que apagar Su micrófono Entonces no va a acoplar Dice ahí el compañero Pero ahora se escucha Super bien No Jessica Lo que te quería preguntar Nomás era lo siguiente Bueno Ahora vamos a hacer Unos ejercicios de orden Por lo menos Lo que nos quedan minutos ¿Sí? Normalmente Vos Soles ordenar Información en Excel Jessica A veces A veces Pero muy Muy poco Muy poco Bueno No hay problema Quiero que miremos Esa una base de datos Cualquiera ¿Sí? Pero la pregunta es Si yo miro Los datos de ciudad ¿Está ordenado O no está ordenado La información Por lo Por la columna ciudad Está agrupado Pero no está Está ordenado Alfabéticamente Muy bien No está ordenado Alfabéticamente Bueno Entonces vamos a hacer Un poco Esto Está tampoco Todo agrupado Porque abajo veo Sigo viendo Función Billeta Correcto Entonces En una primera observación De nuestra información Nosotros podemos ver Si esto se ordena Si esto se ordena O no se ordena Y si no está ordenado ¿Cómo hacer para ordenar? Yo sé que hay varias formas De ordenar Y quiero hablarle un poco De eso ahora mismo ¿Sí? Si yo quiero ordenar La información De la columna ciudad Primero vamos a partir De la base De qué es una base De datos Excel tiene en cuenta Como una base De datos A aquellos que Se muestran Mediante En la primera fila Los encabezados Y para entender Nuestra fila 8 Están los encabezados Pero Esta particularidad De la base De datos De trabajo Es que Por encima De los encabezados También hay más datos Pero eso le puede Confundir a Excel ¿En qué sentido? En que cuando yo Tengo información Correlativa En mi planilla Él entiende Que la primera fila De toda la hoja Es la que le contiene A los encabezados Dicho de otro modo Si mis encabezados No están en la fila 1 Si no en la fila 8 Como ahora Yo tengo más datos Encima de esos encabezados Excel puede confundir A los encabezados Como la fila 1 Y no como la fila 8 Entonces ahí Yo puedo tener un problema Cuando quiero ordenar Entonces Una de dos O elimino Todos los datos Que estén encima De mis encabezados Para que Excel No se confunda O inserto Una fila Que separe A esas A esos dos segmentos Digamos A que mi fila 8 En adelante Quede con La base de datos Y que esté separado De los demás datos Vamos a probar las dos Primero Quiero que selecciones De tu fila 1 Hasta tu fila 7 Un ratito Por favor Jessica Y quiero que elimine O sea Dale control menos Control menos Significa eliminar Algo que ya está seleccionado Como voy a seleccionar De tu fila 1 Al 7 Quiero que note Que desapareció Tu Información Para dejarle Solo en la fila 1 A tus encabezados O sea Con esto Imposible que Excel Se confunda Con lo otro Que acabamos de eliminar Pudo haberle confundido A Excel Cuando yo quería ordenar ¿Por qué entonces Estoy haciendo esto? Porque ahora va a ocurrir Lo siguiente Jessica No quiero que le deje guardar Para no perder Esos datos Que eliminamos recién Después vamos a hacer Control Z Y no me vamos a volver A verle Ahora quiero que te posicione En cualquier celda De la columna ciudad En cualquier celda Listo Vamos a usar los botones De ordenar Hay varios lugares De ordenar Uno está en inicio En inicio A la derecha Hay un botón llamado Ordenar y filtrar Si entramos ahí Vamos a ver Que tenemos Tres botones de ordenar El primero dice Ordenar de A a Z El segundo dice Ordenar de Z a A Y el tercero dice Orden personalizado Vamos por parte ¿Qué pasa si seleccionamos El primero? El primer botón Ordenar de A a Z Hace que yo Muestre La información De esa columna Ordenada De forma alfabética Desde la A Hacia la Z Clic ahí un ratito Jessica Vamos a ver Que la columna Ciudad Tuvo que cambiar Ahora Agrupó Así como dijiste Hace rato Todos los de Asunción Están en un grupo Le siguen Los de Fernando Después la ambare Y así sucesivamente Si yo me voy mirando La columna L Perdón La columna B Voy a ver Que el último dato Es billeta Y el primer dato Es asunción Bueno Ahora vamos a hacer Un poco Una práctica De lo siguiente Movimientos rápidos Supongamos Nomás que nuestra base De datos Tenga 10.000 ¿Cómo se llama eso? 10.000 registros Y yo no me voy A ir tan rápido De una Del extremo A un otro extremo Entonces ahí Quiero que manejemos Nuestro teclado Control flechita Para ir a mirar Cuál es el último dato Quiero que presiones Control flechita abajo Muy bien Y para volver al principio Control flechita arriba Independientemente De la cantidad De datos Siempre y cuando Todos los datos Estén de forma correlativa Yo voy a irme Rápidamente Hasta el último Y voy a volver Hasta el principio En un pestañeado De ojo Más o menos Bueno Perfecto El orden entonces De la columna ciudad Ya está hecho Vamos un poco Bueno Ahora no tenemos Esos encabezados Presiona un poco Control Z Varias veces Hasta que aparezca Otra vez la fila Uno hasta la siete Eso era Quiero que notes Que la primera Era la opción de ciudad Ahora Necesito que ordenemos Por nombre Pero ahora No le vamos a eliminar Un poco a la fila Uno y siete Para ver Que es lo que yo estaba diciendo Hace rato Cuando les decía Que ante la posición A ver Primero vamos a mirar Si la columna nombre Está ordenada o no Mira un ratito Tu columna nombre A ver si hay Un orden aparente o no Pero quizá no 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 verdad O sea Está en algún caso Agrupado Pero no ordenado Por llamar de alguna forma Entonces vamos a hacer El orden Sin eliminar la fila Uno al siete Quiero que te vuelva A poner en cualquiera De la celda De la columna nombre Ahora Y quiero que vuelva A entrar en el botón De AZ Dale click Y vamos a ver Si hace o no Hace el orden Atende lo que ocurrió Salta un error El error dice Para ello Es necesario Que todas las celdas Combinadas Tengan El mismo tamaño Vamos a darle a aceptar Un ratito Y vamos a observar Quiero que Muestres Que él también Seleccionó Ahí queda Mostra tu fila Uno al siete Pero anda Posicionar tu celda En la columna Nombre En cualquier celda Nomás la columna Nombre Que se vea Desde ahí No quiero que se pierda De vista la fila Uno y la fila siete Anda nomás Posicionar Pero tiene que ser En la celda De Ahí donde dice Cintia Andate Uno de los nombres De Cintia Y anda Otra vez Ahora Hace el orden De AZ Vamos a mirar Un poco Algo Ahí Quiero que noten Algo Cuando la fila Uno al siete Aparece Excel no entiende Que la fila Ocho Es la de mis Encabezados Él entiende Que la fila Uno le contiene A los encabezados ¿Por qué? Y porque así Como hace rato Intuyó Que hasta la fila Veintisiete Tenía que hacer El rellenado ¿Se acuerdan Que cada vez Que le damos Doble clic Él llevaba Hasta la fila Veintisiete Acá también Él intuye Que los datos Que están correlativos Para arriba Forman parte De la base De datos Entonces eso Es lo que yo Puedo encontrar Cuando tengo Datos Por encima De los encabezados Y eso es lo que Yo quiero que Excel No se confunda Para poder trabajar Tranquilamente Entonces Estos errores Salen por eso Dale nomás Aceptar Él te habla De una celda Combinada Porque claro En la primera fila Hay una celda Combinada Desde la A Hasta la G Y no puede Tampoco Él ordenar Cuando hay Celdas Combinadas Eso es Básicamente Lo que ocurre ¿Sí? Bueno Y como ya Es nuestra hora Vamos a dejar Hasta acá Y vamos a continuar El miércoles Entonces Desde acá Los ejercicios ¿Estamos? Sí Está bien Está bien Profe ¿Sí? Dale Profe Gracias A ustedes Gracias Chao 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 Gracias por ver el video.